muy buenas a todos hoy vamos a tener un poco algo diferente no va a ser la clásica entrevista como la que tenemos todas las semanas prácticamente sino que vamos a hacer algo distinto que va a ser que estoy aquí con marina y también con conchi y son dos personas junto conmigo que en realidad marina y yo no nos lo han diagnosticado entiendo que a conchi sí y lo que vamos a hacer es contar nuestra historia digamos con trastornos de la conducta alimentaria o con mala relación con la comida en general y después vamos a reflexionar sobre algunos aspectos pero lo primero que quiero que hagamos es que tanto marina como conchi os presentéis así que por ejemplo conchi tú primero vale pues yo que seguramente a mí no me hago o sea no voy a hablar de mí nunca soy estudiante de nutrición humana estoy ahora ya en cuarto curso me quedan las prácticas y el tfg y más en línea con lo que vamos a hablar hoy pues superviviente de un tca y tú marina bueno pues yo soy marina actualmente trabajo como como enfermera y hace relativamente un año y pico que salí de un tca y todo fue gracias a que está aquí al lado mío que carlos y bueno yo tuve anorexia cuando era más pequeña y bueno y soy powerlister hablaremos hablaremos de la importancia del deporte en todo esto entre otras cosas porque en general bueno en mí yo ya hacía deporte pero en vuestro caso creo que os ha ayudado bastante y bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por orden es decir primero voy a contar yo brevemente mi historia tampoco quiero enrollarme mucho por lo que es la que me la menos didáctica de todas después por ejemplo marina y después tú así vamos como un poco de menos a más porque creo que en tu caso por lo que cuentas con chi ha sido como lo más lo más fuerte de los tres entonces empiezo yo que lo considero el más leve después marina y después tú bueno yo lo que he pasado con la comida digamos es que yo tuve una época yo de pequeño siempre había estado durante toda la vida que mi vida era jugar a fútbol después del colegio desde las 3 de la tarde hasta las 9 todo el día moviéndome pero mi dieta era comer carne empanada y patatas fritas entonces digamos que que cuando llegué a la adolescencia pues cambié un poquito esos hábitos porque me eché novia empecé a tocar la guitarra y mi vida pasó de ser todo el día en movimiento todo el día tocando la guitarra a comer igual o peor al haberme echado novia porque al final el fin de semana salía con ella a comer pizza y hamburguesa y pasé de estar todo el día moviéndome a no moverme nada estando toda la semana tocando la guitarra entonces cuando llegó la graduación de la eso creo que era me había comprado un traje para ir al evento de la graduación y el traje pues te lo hacían un mes antes y te lo hacían a medida pues llegó el día de la graduación y yo ni siquiera podía ponerme ese traje o me estaba súper apretado y había cogido como 5 10 kilos en cosa de un mes y ya en ese momento fue como que empecé a decir tengo que hacer algo tengo que hacer algo porque yo no me he identificado nunca con una persona que se ponga gordo yo de chico mi imagen de cómo iba a ser de mayor era de una persona digamos con abdominales y eso no se estaba cumpliendo entonces unos meses después fue cuando me apunté por primera vez al gimnasio y al principio pues como todo el mundo hacía la rutina que me ponía el monitor la dieta pues no la cuidaba mucho simplemente comía y poco a poco me di cuenta de que no estaba avanzando y dije yo lo que quiero es que se me vean los abdominales y después de haber hecho muchos intentos por mi cuenta de seguir los consejos que me decía mi compañero del gimnasio de comer lomo embuchado nada más en la cena porque era proteína de ir corriendo y volver al gimnasio que eso sí me hizo perder muchos kilos pero la verdad que los perdí y luego los recuperaba dije mira voy a buscar una dieta y me voy a poner en serio me acuerdo que estaba en época de exámenes además y dije en cuanto haga el último examen empiezo con esa dieta la busqué en internet y en la dieta ponía literalmente el objetivo de esta dieta es reducir la cantidad de hidratos de carbono al máximo para que de esta forma puedas perder grasa total yo no le di importancia simplemente cogí la dieta se la di a mi madre y le dije cómprame estos alimentos y la pegué en el frigorífico empecé a seguirla tal cual desayuno una creo que eran unas claras de huevo y la mitad de gramos de tu peso corporal en avena es decir yo pesaba por ahí pues 60 kilos a lo mejor pues 30 gramos de avena después a media mañana pues a lo mejor era una lata de atún y una pieza de fruta y ahí se acababan todos los hidratos del día a partir de ahí era al mediodía un filete de carne a la media tarde te tenías que comer creo que también algo así tipo lata de atún y una gelatina cero y después por la noche pescado sin nada ni siquiera verdura total yo la primera semana estaba de puta madre porque había perdido dos o tres kilos en sólo una semana y decía madre mía cómo me estoy viendo la segunda semana también estaba flipando de cómo me veía en el espejo la tercera semana ya se me veían los abdominales que nunca se me había visto sin apretar entonces yo estaba un pletórico estaba flipado pero no me estaba dando cuenta de otras cosas que estaban pasando por detrás y era por ejemplo que cada vez que veía a mis padres comer algo por ejemplo de hidratos de carbono que yo le había cogido ya ese miedo porque encima me había funcionado la dieta pues yo me enfadaba con ellos porque le decía es que no podéis ponerme esto aquí delante de la cara o simplemente cuando me ofrecían me enfadaba con ellos cuando querían pedir algo fuera y tenían discusiones constantes además normalmente cuando sales con tus amigos tiende a que va a comer ese tipo de cosas y también estaba alejándome de mis amigos cada vez salía menos con ellos les decía que no y todo era por ese miedo a comer hidratos oa comer algo que se saliese de lo perfecto por así decirlo entonces a mí me había costado muchísimo perder esa grasa y tenía un miedo atroz a volver a recuperar esa grasa y mi madre ya llegó un punto en el que me estaba diciendo carlos tú lo que necesitas ya un psicólogo porque no es normal la obsesión que tienes con la comida y yo le decía como vaya necesitaría un psicólogo si lo que me estudias cuidando los que no tenéis ni idea soy vosotros pero llegó un día en el que yo me quedé aislado en mi casa todos se fueron y yo me quedé allí solo a pesar de que como siempre mis amigos me habían llamado para salir pero yo les dije que no entonces cuando estuve allí solo como que me dio tal ansiedad que a lo largo de la tarde sólo comía lo que consideraba que podía comer pero me comí como nueve o diez manzanas y cuando volvió empecé a pensar cuando volvió mi madre y le dije ya llorando vaya le dije mamá yo creo que si tienes razón y que tienes que llevarme al psicólogo porque yo creo que tengo ortorexia que es lo que yo consideraba que tenía porque era obsesión por comer saludable no por comer poco entonces mi madre me dio la razón pero por cuestiones de la vida no me llegó a llevar al psicólogo y ahí empecé a formarme y digamos que yo solo solucioné mi problema adquiriendo información correcta entonces no sé si se puede considerar de verdad que llegue a un tca o digamos que me quede a las puertas pero algo parecido hay así que ahora quiero que sea marina quien cuente su historia y después tu concha bueno yo toda mi vida he sido una persona súper insegura gracias a dios ya no lo soy tanto porque estoy yendo al psicólogo desde hace casi un año y la verdad es que ha sido bastante ayuda para mí aparte que también pues de la nada pues surgió el conocer a carlos que también me ha ayudado muchísimo en en el hecho de tener una buena relación con mi ambiente pero bueno en la cuestión es que bueno que que cuando era más pequeña pues eso que yo era una persona súper insegura lo necesitaba tener todo bajo control ser súper perfecta para impresionar a los demás es decir a mí por ejemplo la opinión de la gente me me importaba demasiado porque si no me sentía una basura por así decirlo como una persona sin éxito y llegó o sea se dieron una serie de circunstancias en mi vida a partir de los diez años bueno incluso antes porque encima también yo era una persona bastante grande que se desarrolló bastante pronto de hecho la menstruación mi primera regla me bajó a los ocho años eso fue un poco traumático por así decirlo porque todas ninguna de mis amigas tenía la regla yo me veía más grande que ella y encima también pues recibía ciertos comentarios un poco raros por parte por parte de los chicos como eso que era una mujer bastante grande entonces claro es como algo que se te queda un poco ahí en la cabeza pero claro a esas edades como que tampoco le hace mucho caso y yo creo que el punto clave de donde surge todo esto fue a raíz de que mi madre me apuntó a clases de tenis y le hice un comentario un poco así cariñoso a una persona porque yo no yo no lo hice con mala intención de llamarle enano a un niño que me llevaba súper bien con él y la madre de ese niño pues me llamó morsa delante de todos los niños y claro yo me fui como diciendo bueno pues no sé qué ha pasado aquí y claro es como algo que te empiezas a creer un poco y encima que si se suma que yo era una persona súper insegura pues todo lo empeora entonces a raíz de ahí como que ya tuve un poco de necesidad de que alguien me hiciera cumplidos de gustar a los demás de vestir como las demás niñas me en plan bien y eso porque encima yo era una persona súper deportista que no le daba ningún tipo de importancia a la imagen que mi pasión era el deporte de hecho estaba en baloncesto y eso pero claro bueno pues cuando ya voy al instituto pues los niños empiezan a desarrollarse y a tener un poco las hormonas por las nubes pues te empiezan a enseñar fotos de tías más buenas de modelos que mira tú podrías estar así o sea esos tipos de comentarios que se empiezan a sumar a sumar encima se suma también a mi inseguridad bueno pues en aquel momento me eché novio por suerte para mí en ese momento porque eso para mí fue como decir que segura ya me siento porque hay alguien que me quiere pero llega otro problema que mis padres se separan y además dos años después tengo el fallecimiento de una persona bastante importante en mi vida qué pasa pues que a raíz de todos esos problemas que se suman y se suman yo necesito estar pendiente de otras cosas es decir evadir mis problemas pues en este caso fue en la comida y mi imagen corporal qué pasó pues que empecé a dejar de comer a controlarlo todo en el sentido de mi peso corporal mi imagen en las calorías que ni siquiera sabía lo que eran las calorías como a mucha gente le pasa ahora mismo tuve también un trastorno bastante considerable con el deporte es decir estaba obsesionada con hacer deporte pues para verme mejor es decir yo evadí todos mis problemas que yo tenía de inseguridad desde comentarios de cosas familiares y todo eso pues en el deporte en la comida imagen corporal y mi vida se basaba en comer lo mínimo posible es decir yo por ejemplo un día de instituto normal yo me levantaba engañaba a mis padres con que desayunaba es decir dejaba en plan yo cogía un vaso dejaba o sea lo llenaba así de zumo y lo dejaba en el fregadero o sea no desayunaba yo me iba al instituto no me tomaba nada media mañana e incluso había días que me tenía que quedar hasta las cinco de la tarde en el instituto sin comer nada pero es que luego llevaba llegaba a mi casa y me comía pues igual dos macarrones engañando a mis padres porque encima ellos estaban dormidos la siesta y cenar pues igual me cenaba dos cachos de lechuga claro pues eso se suma a un déficit calórico que te flipas y claro yo me lo notaba o sea yo me notaba falta de concentración más cansada no dormía bien todo la obsesionada con el peso o sea me pesaba pues igual cada hora para ver si había adelgazado había engordado y ya con engordar 200 gramos ya no quería salir de mi casa porque ya había estaba gordísima o sea tenía una distorsión de mi imagen bastante considerable y bueno pues a medida que pasaba el tiempo mis padres ya se empezaron a mosquear porque encima pasé de pesar 70 kilos a 49 kilos y me dijeron que me iban a llevar a un psicólogo que no sé que yo les decía no por favor que yo voy a volver a comer bien no sé qué y claro yo les decía esto justificándome con hacer una una serie de recetas un poco guarra por ejemplo pues una pizza un un bizcocho que yo encima me comía un trozo así y ya es como que ya les engañaba un poco la cabeza a mis padres porque ellos se pensaban a mí más o menos ya va comiendo normal y para nada o sea luego también otras conductas que tenía pues para perder peso que en vez de perder peso de la deshidratación pura y dura era emborracharme muchísimo las noches que salía de fiesta no cenar porque así decía pues me voy a emborrachar más y voy a perder muchísimo más peso y me voy a desinhibir mucho bueno todo esto pues fue evolucionando ya mejor obviamente porque cuando me cuando volví a la universidad como que ya había cogido más peso y así y todo esto fue por porque unas amigas mías me dijeron un día que estaba horrible con estando tan delgada que estaba enferma y que tenía que comer más porque eso no era bueno claro esos comentarios me sentaron tan mal lo que digo es que si sigo así pues entonces voy a quedarme sin amigas entonces yo le daba más importancia a mis amigas que a mí misma pues nada me empecé a dar atracones y atracones y atracones y claro pues obviamente cogí el peso que perdí y bueno pues llegó llegué a la universidad obviamente yo no estaba curada porque claro si a mí no me explican qué es comer bien y que es verse bien y que es gestionar bien las emociones y tus problemas pues yo voy a seguir dándole a la bola de no voy a comer esto no voy a comer lo otro porque es malo no sé qué y además ese era el momento del real food y no sea que peor todavía entonces claro yo me hice amigas de las amigas de la uni y mis amigas me veían como diciendo que no come muy bien no sé qué claro yo estaba súper incómoda cada vez que salía a comer con mis amigas fuera pues yo me tenía que obligar a comer hamburguesas porque ellas las comían porque si no me echaban la bronca y al día siguiente yo me sentía mal porque había engordado no quería comerme eso prefiría una ensalada no sé qué y bueno pues gracias a no sé cómo descubrí muchas cuentas de instagram que me salvaron el culo aquí por ejemplo la de carlos aunque antes de carlos pues fueron hay visto reyes que ahora me acuerdo de su fitness real y sergio espinar o sea para mí eso esas dos personas han sido bastante importantes en mi vida para poder mejorar y otra de las cosas que me hicieron ese punto de inflexión de decir mira voy a cambiar mi vida por salud no y voy a mejorar y fue fue carlos o sea carlos a su posca para mí ha sido un ángel caído del cielo sobre todo dos poscas que tiene bueno tres uno que habla con miguel ángel florido con luna de vainilla que es del tca y con maría casa entonces a raíz de ahí yo dije voy a cambiar voy a mejorar mi alimentación porque esto no puede seguir así yo necesito ver las cosas de otra manera y empecé pues bueno pedí asesoría a carlos empecé a relacionarme mejor con mi ambiente con la comida con el deporte empecé powerlifting que para mí también ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque ahora como para rendir no para verme bien y y bueno gracias a dios también pues empecé en la cuarentena y era psicólogo y creo que la mejor cosa que he podido hacer y bueno pues ahora mismo estoy en un punto de mi vida bastante bueno y feliz y esa es mi historia me he enrollado mucho lo siento bueno pero así se aprende más porque has contado toda la historia al completo te toca a ti con chi vale pues yo también tuve un tca pero aunque por fuera se podía ver como un tca como una anorexia típica pues yo siempre digo que quizá fue un poco atípica porque yo no me miraba en el espejo yo no quería adelgazar yo no era siquiera consciente de la cantidad de peso que había perdido pero a la vez yo no quería comer mi objetivo en la vida era no comer todo empezó con una depresión a los 12 años yo empecé a caer en una depresión y una depresión bastante grave con un trastorno de ansiedad y todo básicamente pues me atasqué en ese paso entre la infancia y la adolescencia yo era una niña muy madura muy sensata muy responsable pero a la vez no quería crecer mis amigas empezaban a jugar a jugar no a pensar en chicos a maquillarse y yo me daba miedo no sé por qué me daba miedo empecé a caer una depresión por eso por verme tan distinta a todo lo que me rodeaba sentía que no encajaba yo disfrutaba en el colegio cuando nos llevaban a ver un museo a mí realmente me interesaba lo que nos pudieran contar y me veía totalmente rara y empecé a caer pues eso en una depresión con un trastorno de ansiedad además de bueno yo ya arrastraba un estrés por un trauma con el tema dormir era incapaz de dormirme porque para mí yo podía aprender a dibujar podía aprender matemáticas pero el hecho de vete a la cama y duérmete yo era y eso como lo hago y cuanto más intentas dormirte menos te duermes o sea ya era una niña un poco conflictiva pero aún así ningún pediatra sospechaba que a mis 12 años pudiera estar cayendo en tal depresión y lo que me hizo esa depresión fue que fui perdiendo el apetito y fui entre comillas perdiendo un poco de peso nada problemático pero seguía perdiendo peso seguía perdiendo peso porque nadie le encontraba el tratamiento a esa depresión y se culminó todo con una gastroenteritis que ahí de verdad perdí bastante peso y digamos que ahí me empezaron a presionar para que comiera más el pediatra me dio batidos mis padres también se empezaron a preocupar porque ya en la cabeza de todos empezaba a aparecer la palabra esta niña lo que tiene es una anorexia cuando yo realmente pues para mí la comida no era importante simplemente no tenía hambre y con la ansiedad pues me empezó a sentar mal la comida porque basta que te estén insistiendo para comer que la hora de la comida sea una batalla una discusión constante para que evidentemente me sentaba mal yo me acuerdo que decía garras en el estómago que sentía y gases y de todo que me dolía la barriga y le tenía miedo a comer y a la vez pues como estaba en esa depresión pues yo lo que sentía era eso que lo único que importaba era que yo tragara y tragara y tragara y cuanto más mejor porque nunca era suficiente y mis sentimientos de me quiero morir estoy cruzando la calle y pienso que ojalá me atropellase un coche y se acabara esto me despertaba por la mañana y lo único que hacía era mirar el reloj a ver cuando era la hora de volverse a la cama para que acabase el día y bueno entre picos y flautas pues yo que no le encontraba un sentido a la vida hice de no comer el objetivo de mi vida y soy muy perfeccionista y ya lo era por entonces con lo cual me volví realmente buena en ese objetivo y ahí si me siento muy identificada con lo que contó marina por ejemplo yo también engañaba y mentía con la comida y a lo mejor incluso pues tonterías como encontrar un papel de una chocolatina por la calle y metértelo en la mochila de me la he comido yo tirar comida escondértela pues incluso en las mangas donde pudieras porque sin pensarlo yo no era consciente del daño que me estaba haciendo yo no quería adelgazar simplemente tenía miedo a comer porque me sentaba mal me dolía la barriga o yo psicológicamente me condicionaba ya por ese miedo que tenía para que me doliese y lo único que importaba era que comiera entonces pues el objetivo de mi vida fue no comer y lo dicho era muy buena en ello a lo mejor en dos días lo que comía era medio aquí en el momento más más crítico con mi 1.50 que mido ahora llegué a pesar pues unos 30 kilos pero sin mirarme al espejo sin ser consciente no fui consciente del peso al que llegué y de cómo me había quedado cuando pues eso en ese punto tan crítico pues mis padres fueron valientes no me ingresaron en un hospital me dejaron quedarme en casa pero sí ingresé en un centro de día yo iba a las 12 de la mañana y me recogían sobre las 6 de la tarde y claro ahí pues me trataban ya como tal como anoresia porque si daba el perfil tal cual y claro las psicólogas allí pues me preguntaban pues lo típico de cómo te veías en el espejo y tal y yo estaba totalmente perdida al principio de nuevo lo que sentí fue eso otra vez es que ni siquiera aquí encajo y pero claro al hacerme tantas preguntas de cómo me veía de cómo tal pues yo me acuerdo que incluso la primera vez que me lo preguntaron pues yo le dije no yo no estoy enferma yo no tal porque yo es que pensaba que no estaba tan delgada pero porque no me había mirado al espejo pero en ese momento ese día me miré al espejo y empecé a ser consciente de que tenía frío a todas horas de que tenía pelo por todo el cuerpo de que me sentaba en una silla que no tuviese cojín y me dolía y es que incluso hasta el punto de por las noches al estar acostado en cama y durmiendo se me clavaban mis propios codos y mis rodillas y me salían moratones así porque sí por todo el cuerpo y ahí me empecé a dar cuenta de de eso pero a la vez el miedo a comer seguía ahí porque yo me había auto convencido de que no podía comer que tenía miedo terror por un lado quería quería recuperarme quería salir de ese centro a toda costa pero tenía miedo muchísimo miedo y al entrar en ese centro después pues digamos que empecé a también adquirir algunas conductas que veía que tenían compañeros de allí como por ejemplo el hecho de pues no sentarse ellos lo hacían porque de pie quemaban más calorías pero en mi cabeza que no entendía nada de calorías yo no entendía que eso me sentía diferente a ellos a la vez porque yo veía que les daba miedo tomarse un bombón de postre y que preferían tomarse mil veces la manzana y yo en mi cabeza era como pero vamos a ver esa manzana es mucho más grande que el bombón es más dura es más eso tiene que costar más digerirlo eso para mí era un choque yo no entendía ni de calorías ni de nada pero eso el estar de pie quema más calorías entonces en mi cabeza pues entonces haré mejor la digestión a lo mejor así tenía un cacao tremebundo no entendía nada pero quería salir de allí y bueno al estar allí también otra cosa que adquirí fue muchísima rigidez con la comida muchísima para mí se convirtió en un trabajo literalmente me servía en el plato y yo tenía que acabarme ese plato me daba igual lo que fuese de hecho tengo grabado una cara de mi madre de pena casi llorando al verme comer pues una comida que le había salido horrible y yo comérmela tan tranquila porque me daba exactamente igual me podían poner el pienso del perro que yo estaba comiendo lo que me tocaba y punto la comida el cacho de pan el postre y a la hora que tenía que ser después arrastré lo que más me costó después recuperarme fue el tema de los horarios yo tenía que comer a las horas ¿por qué? porque era lo que psicológicamente ya conocía y ya sabía que me sentaba bien el hecho de que se me juntasen dos comidas o tal yo era eso no voy a ser capaz de digerirlo un miedo terrible eso me quedó y pues básicamente así empezó mi historia y así pues sí era un TCA pero no un TCA como suele pensar la gente porque ningún TCA es igual no puedes etiquetarlo y puede caer por cualquier parte y no solo un TCA un problema mental le puede caer a cualquiera y en cualquier momento y no sirve de nada ni juzgarlo ni intentar etiquetarlo y bueno luego ya con las preguntas seguiremos un poco más de hecho esto que dice último de que un TCA digamos que no es una etiqueta me hace reflexionar porque en realidad es algo que se asocia mucho con la comida simplemente y en realidad el problema de raíz no está en la comida solamente la comida es la consecuencia digamos porque por ejemplo en mi caso era que había perdido mucha grasa y tenía miedo a recuperarla digamos que era falta de autoestima en el caso de Marina también pero en tu caso es un caso súper especial porque a ti lo que te pasó era que tenías depresión y como muchas personas con depresión en realidad perdiste el apetito entonces dejaste de comer y eso fue lo que preocupó a tu familia empezaron a generarse conflictos y a partir de ahí tú generaste asociaciones negativas con la comida entonces cada vez le cogiste más miedo a comer y lo que era simplemente una depresión por la reacción que se tuvo ante ese síntoma de la depresión al final se convirtió el síntoma en la propia enfermedad por así decirlo entonces al final en vez de poner el foco en la depresión se puso en la comida y ya en vez de tener dos problemas en vez de tener un problema perdón tenía dos sí, sí, totalmente pero es más te voy a decir una cosa después la depresión el hecho de cuando me empecé a recuperar de la depresión porque en cuanto yo me obligaron literalmente a comer y empecé a comer pues fui viendo que más o menos no pasaba nada ojo que no pasaba nada comiendo esas cosas y en esos horarios que estaba comiendo mucho y conseguir recuperar peso relativamente fácil pero con esas normas porque yo sabía que con eso estaba bien mi miedo era salirme de eso pero entonces pues en ese proceso de irme recuperando pues digamos que los lazos familiares en casa pues también se estrecharon mucho yo no de hecho yo tenía un montón de traumas y de cosas de pequeña era una niña bastante peculiar en cuanto a pensamientos y pero no hablaba no exteriorizaba nada de eso me lo guardaba todo y quizá por eso acabé como acabé y a raíz de estarme recuperando en ese proceso digamos que empezamos a hablar como familia más nos unimos muchísimo como familia y quizá eso me ayudó sin tratar la depresión porque a mí en ese tiempo no me estuvo viendo un psicólogo para tratar la depresión y el trastorno que tenía con la alimentación pues se fue tratando digamos colateralmente porque básicamente empecé a comer pero es lo que empecé a comer pero no se trató un poco el miedo a la comida exactamente porque solo me me daban sesiones de miedo a la comida en cuanto a comerme una galleta pero es que oye a mí a lo mejor una ensalada enorme de grande con la lechuga cruda y el tal pues a lo mejor me daba más miedo y pero bueno la cosa es que recuperé ese peso y gracias a mejorar la relación en la familia digamos entre comillas salí de la depresión lo cual a su vez fue un arma de doble filo porque como en muchos casos de TCA tuve mis recaídas y en mi caso las recaídas pues ya no fueron tanto dejar de comer como pues la recaída más fuerte que tuve fue porque descubrí que haciendo deporte me sentía bien y se convierte en un arma de doble filo porque hacía muchísimo deporte yo cada vez que notaba mi depresión no estaba sanada bien yo cada vez que notaba que se me oprimía el pecho o que sentía ansiedad pues a lo mejor cogía y empezaba a subir y bajar escaleras porque pues el chute de endorfinas me sentía bien momentáneamente pero me sentía bien o cogía y me ponía a hacer sentadillas cosas así y claro empecé a bajar de peso otra vez lo mismo mis padres insistían con la comida yo ahí digamos que por rebeldía y por el malestar que tenía dentro pues me rebelaba y no quería comer comía comía mucho más que la otra vez pero digamos que tampoco me excedía o no comía lo que necesitaba para la cantidad de deporte que estaba haciendo era una guerra contra el mundo contra mis padres pero lo que quería decir también es que de nuevo esa recaída también tenía un trasfondo que también es difícil de ver y es que yo la vez que me recuperé la primera vez recibí todo el cariño de mis padres y todo el apoyo y yo creo que bueno y después hablándolo con un psicólogo porque después ya sí que fui un psicólogo para tratar la depresión pero posteriormente incluso a esta recaída pues sí me di cuenta de que yo lo que buscaba en esa segunda recaída y lo buscaba intencionadamente era recuperar todo ese cariño y toda esa atención porque es lo que inconscientemente necesitaba inconscientemente lo había vinculado a ese proceso de cuando estoy débil cuando estoy tal me dan cariño pero claro la segunda vez mis padres ya veían que no que esta niña se está rebelando y y no está comiendo porque no quiere de hecho tengo muy grabado alguna vez que pues esto espontáneamente yo le pedí a mi madre un abrazo o algo así un poco en broma y ella no me respondía por mal no lo hacía mala leche ni nada pero era lo que le salía me decía cosas como yo cambio abrazos por kilos traducido cuando te recuperes y te pongas bien te doy el abrazo entonces no me estaba saliendo la jugada como yo quería y entonces pues aún la exageraba más y no eso vale digamos que consideras que en ciertos momentos como que te hiciste dependiente de tener el cariño para poder salir digamos en realidad de esa depresión o más bien para taparla pero en algún momento llegaste a digamos salir por tus propios medios y si es así qué herramientas utilizaste porque sé que las hay pues mira yo creo que mi camino fue si tú piensas en un camino de una línea recta pues yo fui haciendo así todo el rato pero fui llegando fui recibiendo ayuda de muchos sitios pasé por un montón de psicólogos tengo que decir que solo llegué a conectar con una pero claro yo estaba con altibajos constantes de me recupero me vuelvo a caer me vuelvo a recuperar y esta fue la última psicóloga con la que estuve y con esa fue con la que llegué a conectar pero antes de llegar a ella pues yo iba pues por ejemplo descubrí que el deporte me calmaba muchísimo pues fui aprendiendo a gestionarlo a base de vamos a base de hostias literalmente por ejemplo cuando empecé en el gimnasio me acuerdo que me motivaba muchísimo y me ayudaba mucho incluso a comer el hecho de yo quiero volverme fuerte por fuera porque sé que por dentro no lo soy necesito era necesito volverme fuerte por fuera incluso por ejemplo empecé con el gimnasio en ese punto en el que yo estaba un poco más o menos 16 años que te dejan entrar al gimnasio un poco con adición al deporte y a la vez comiendo así regular y entonces a veces cuando me costaba comerme un plato yo pensaba sé fuerte ahora porque mañana quieres ser fuerte levantando esas mancuernas o cuando me sentía mal y a lo mejor el cuerpo me pedía ponerme a subir escaleras yo me decía guárdatelo sé fuerte ahora que mañana tienes que ser fuerte y eso por ejemplo me ayudó mucho y también escribir escribir yo era capaz escribiendo de expresar lo que no podía decir con palabras lo que no me atrevía a decir me ayudaba muchísimo y me sigue ayudando de hecho cuando me siento mal aún a día de hoy yo escribo yo escribo y es la forma que tengo de de exteriorizar todo lo que lo que tienes atascado que no eres capaz de echar creo que tenéis muy en común Marina y tú eso precisamente que el deporte os sirvió como una estrategia para salir del TCA y también lo de escribir que en tu caso escribes poemas que además como me lo has mandado el audio si me das permiso puedo poner alguno en la intro o algo del podcast si los los poemas que te mandé fue justo ese año yo empecé digamos ingresé por ejemplo en el centro ese de día en diciembre y la cosa había empezado yo empecé con la depresión en verano pero a caer en picado en picado pues fue diciembre justo y entonces me coincidió que en año nuevo por esas fechas empecé un diario y en ese diario yo en vez de escribir normal los sentimientos del día cada día escribía un poema y los audios que te envié de hecho son cogí el libro y leí algunos días y son esos literalmente los escribí ese año con 13 años fueron los primeros poemas que escribí descubrí que que eran una forma que tenía de exteriorizarme y si me preguntas por qué me ayudaba pues yo creo y por qué me sigue ayudando que es porque el lenguaje literario no tiene normas así como estamos hablando ahora y yo pues tengo que decirte cosas coherentes no te puedo empezar a poner metáforas pero en cambio escribiendo no hay normas de hecho me acuerdo que eso yo estaba en la ESO por esas fechas primero o segundo de la ESO y estudiando literatura pues me quedó muy grabado que los autores en los poemas podían inventarse palabras cambiar la ortografía de las palabras y y es eso básicamente lo que yo siento cuando cuando escribo que puedo expresar lo que yo quiera sin ninguna atadura puedo poner a la otra persona en contexto porque un sentimiento es algo subjetivo que no le puedes poner un nombre o una palabra de hecho los sentimientos digamos que más he visto en los poemas que los está escuchando esta mañana precisamente eran precisamente como libertad sentirse extraña y algo más he visto pero es que ahora mismo no lo encuentro pero eso eran las dos como digamos los dos sentimientos que más se repetían en los poemas que como digo pondré alguno por aquí pero bueno Marina que llevas mucho rato calla tú también has utilizado lo de escribir no en escribir literatura pero si en digamos tenés como una especie de diario y también el deporte cuéntanos tú cómo te han ayudado las dos cosas pues mira lo de escribir justo lo que ha dicho Conchi porque de hecho mi psicóloga me recomendó la escritura que yo creo que antes yo también escribía lo que pasa que bueno más bien en redes sociales y tal que no viene siendo lo mismo pero ahí es como que liberaba un poco esa mierda por así decir lo que tenía en mi interior y bueno cuando empecé a ir al psicólogo me dijo mi psicóloga ¿por qué no empiezas a escribir? y o sea ella me lo planteó como escribir porque yo también tengo trastorno por ansiedad y claro ella me dijo que cada vez que tuviese ansiedad o tuviese una emoción alegre pues de estar súper contenta o que haya salido el sol o lo que sea que escriba todos los días exponiendo en el papel los pensamientos que se me vienen que se me pasan por la cabeza porque normalmente cuando tenemos algún tipo de emoción no nos damos cuenta del por qué tenemos esa emoción entonces bueno en cuarentena que es cuando peor he estado empecé a escribir todos los días incluso dos veces al día y es que o sea ahí podías plasmar todos los pensamientos que tenías sin o sea sin el miedo que se tiene a ser juzgado porque claro tú cuando le o sea sería más fácil por ejemplo hablar con un amigo y decirle todo lo que tienes en la cabeza pero siempre queda ese miedo a que pueda ser juzgado por esos pensamientos porque normalmente cuando le explicas a alguien lo que te sucede siempre te salta por petenerera bueno eso diciéndote es que es que claro lo estás haciendo mal las cosas no sé qué no sé cuánto y claro eso te queda como en shock diciendo joder pues claro te duele más pero si tú por ejemplo lo plasmas en un papel que es todo súper privado y lo que tú dices con las palabras que te dé la gana con tachones con dibujos con lo que tú quieras es como que te libera y además te hace mucho más reflexionar porque ves el problema desde fuera es decir es como si salieses de ti mismo y digas pues tampoco era para tanto vamos a solucionarlo de esta manera o qué bien me encuentro por qué será pues lo mismo y por ejemplo a mí eso la escritura me ha venido súper bien y ahora mismo por ejemplo ya no escribo tanto como tal mis pensamientos porque ya los identifico mucho mejor pero sí que es verdad que por las noches hago otro tipo de reflexiones y hago agradecimientos y eso que me vienen súper bien y bueno respecto al deporte como tenía tan mala relación con la comida y yo quería salir de ese agujero porque ya no ya era insoportable y además de que gracias al podcast de Carlos descubrí como la salida que claro precisamente en el podcast de Luna de Vainilla y el de Miguel Ángel hablaban del powerlifting y yo dije hostia pues igual en ese deporte podría integrarme o empezar porque claro yo siempre he sido una chica que ha estado muy a favor del feminismo que ahora pienso totalmente un poco diferente a este tema y claro yo siempre decía es que claro los hombres nos tienen que respetar como queramos nosotras no sé qué no sé cuánto en verdad no o sea en verdad te tienes que respetar a ti misma y quererte a ti misma tal y como tú quieras ser y yo siempre he querido ser como esa mujer empoderada o esa mujer que entrena fuerza salir como de salir un poco del rebaño y claro pues a mí o sea el power pues es como ha sido el deporte ideal para sentirme como yo me quería sentir que es fuerte entonces pues empecé con el power y claro para entrenar power pues tienes que comer bastante a ver bastante tienes que comer porque si no no vas a levantar lo que te gustaría entonces pues poco a poco con la ayuda de Carlos porque como dije antes fue el que me asesoró pues fui perdiendo esos miedos que tenía a comerme por ejemplo una galleta o a salir fuera y que me criticasen los demás por querer pedirme una ensalada porque claro yo siempre he recibido los típicos comentarios de pero cómete una hamburguesa que ya estás demasiado delgada para comerte una ensalada y ahora pues tengo ese ese valor de decir es que me apetece comerme la ensalada otro día me como la hamburguesa tú no te preocupes y y en ese caso te agradezco mucho porque porque claro ahora pues tengo mucha mejor relación con la comida y con el deporte porque ahora también ser gestionar mucho mejor el deporte porque antes tenía también obsesión sobre todo para verme mejor y más delgada y ahora lo hago pues para sentirme fuerte y descansada y sobre todo más bien enfocado a un tema de salud porque como bien he dicho antes también trabajo como enfermera y veo muchas cosas en el hospital a las que no me gustaría llegar y me gustaría llegar a 90 años y ser fuerte y no depender de las demás de las demás personas para levantarme de una cama o de una silla entonces pues creo que ya está no sé qué decir más decir una cosa que veo que es bastante común y que a ver yo no lo comparto tal cual pero en cierta medida sí porque cuando me comía un donut por ejemplo pues yo quería que me viesen y vosotras habéis dicho que a lo mejor cogía un papel de una chocolatina por la calle para que hubieran visto que la habéis comido aunque no la hayáis comido que tú llenabas el zumo el culo para que parezca que te has bebido algo y creo que esto en realidad por una parte denota que tú sabes que estás haciendo algo mal y que quieres en realidad salir de ahí lo que pasa que algo muy común en este tipo de casos es que estás en un estado de ambivalencia es decir tú sabes en realidad lo que es lo mejor para ti pero hay algo dentro de ti que te lo impide es como que hay una fuerza como si hubiera algo que te lleva hacia el lado contrario justamente ¿cómo habéis convivido vosotras con ello? Primero Conchi Pues efectivamente yo sí tenía esa ambivalencia y muy marcada porque yo sabía que mi curación era comer pero yo tenía muchísimo miedo y por ejemplo lo típico un TCA suele ser tú comes y luego quieres compensar lo que has comido yo no yo lo hacía al revés yo por ejemplo no sé ¿qué hora es ahora? las 5 pues a las 6 y media tenía que merendar pues yo ya estaba temblando de miedo ya estaría ahora temblando de miedo voy a tener que merendar a ver cómo me sienta me mandarán comer algo más de lo que suelo comer va a ser diferente ya me estaba rayando llega la merienda me la como me enfrento a ella soy capaz vale entonces empezaré ya a temblar por la cena yo era así y compensar compensaba con antelación es decir si llega la merienda y yo pues no sé qué se me ocurre tengo que comerme un plátano y resulta que el plátano que abro y cojo tiene mitad podre pues pero yo sé que sería capaz de comerme el plátano entero en vez de coger otra cosa porque no me he podido comer más que un cachito de plátano pues yo compensaría con antelación es decir voy a comer entonces si ahora como un poquito menos a la merienda seguro que a la cena como me van a estar presionando otra vez pues como he merendado un poco menos lo voy a poder hacer mejor se van a quedar más satisfechos los demás que son los que me exigen comer yo compensaba con antelación y yo me moría de miedo de la siguiente comida con antelación una vez pasaba la comida y me había ido bien bueno me había ido bien si me había sentado bien pues vale ya me estaría preocupando por la siguiente pero es que si me había sentado mal igual me estaría preocupando por la siguiente de pues me ha sentado mal y ahora tengo que cenar yo iba con antelación pero sabía que tenía que comer y de hecho pues en cuanto empecé a ser consciente de lo delgada que estaba y ya te digo los moratones el frío que tenía yo quería salir de ahí pero era como si me estuviera ahogando porque me faltaba el aire no conseguía con aire me refiero a ese bienestar digamos conseguir salir de donde me encontraba me faltaba el aire y entonces pues cuando te está faltando el aire lo que quieres es o respirar o morirte de una vez yo me sentía constantemente en ese en ese ahogamiento porque era el miedo por una comida viene esa comida me va bien me tal pero es que no hay no puedes parar porque ya viene ya va a haber otra comida después del desayuno viene la comida después la merienda entonces me ahogaba muchísimo y claro esa ansiedad y ese nerviosismo pues tampoco iban a favor ni de que te sentara bien la comida ni de que consiguiera relajarte y recuperarte y para nada entonces pues digamos que vas acumulando después cosas que te van haciendo un clic reflexiones que vas haciendo cosas que oyes el ver a tus padres sufrir pues poco a poco vas al igual que un vaso se va llenando hasta que explotas y empiezas a caer en picado pues después un vaso se va llenando poco a poco hasta que llegas a hacer ese clic yo lo llamo así hacer ese clic y pues digamos que estás ya más cerca de recuperarte que de volver a caer aunque luego vuelvas a tener una recaída pero que empiezas a tener un poco de aire y es es una batalla constante hasta que pues un día de repente a mí me gusta verlo como que te haces más fuerte que lo que te llevó a caer esa vez estás en una batalla en un ring de boxeo y vas ganando un asalto perdiendo otro ganando un asalto perdiendo otro hasta que pues un día ganas el campeonato de verdad a ti digamos que ese clic por lo que me has contado y por lo que he escuchado de ti te lo hizo un relato que no lo has contado antes en tu historia me habría gustado que lo hubieses contado y ahora es el momento de que lo cuentes porque por ejemplo Marina sé que fue un podcast pero en tu caso cuéntanos lo que fue exactamente cuéntanos ese relato pues primero os voy a decir cuando lo escuché lo escuché ese año en el que estuve tan mala fue en diciembre cuando estuve así tan mala y ese verano pues yo había ido recuperando peso bastante rápido estaba en esa situación de que yo ya comía comía mucho pero tenía que ser a las horas y lo que tocaba y tal y ese verano mi abuelo nos decidió llevar de vacaciones a Cádiz yo pues hacía mucho que no iba de vacaciones desde los seis años o tal lejos y nos llevó a Cádiz y además me acuerdo que yo con mis esquemas y todo me había llevado la maleta llena de batidos porque yo quería recuperarme me estaba recuperando y batidos de esos en concreto eran estos pues los típicos batidos de preparados para gente que realmente no puede comer nada no eran los típicos que se solían dar anorexia ni nada eran unos aún más potentes para hacer una dieta completa a base de batidos pues yo me los tomaba encima de la comida sí tal cual pues al volver de ese viaje en Cádiz que yo en ese viaje en Cádiz fue como también tengo grabado un día en la playa que le dije a mi madre mamá soy feliz ahí fue como fue como un despertar y al llegar aquí otra vez me volvió a caer el mundo encima de volverme a ver encerrada en ese centro porque claro me habían dejado irme esa semana de vacaciones pero pero a la vuelta tuve que volver ahí sí que empecé a recuperarme después a pasos agigantados porque quería salir a tope y justo la semana en la que volví pues en el centro teníamos así actividades con nos venían algunos animadores y tal para entretenernos claro estábamos allí todo el día para distraernos y tal y nos contó este relato que realmente es un cuento de Jorge Bucay que tiene muchísimos cuentos así para pensar y la verdad es que a mí me marcó os lo leo ahora tengo aquí empiezo un día de octubre una voz familiar en el teléfono me dice sal a la calle que hay un regalo para ti entusiasmado salgo a la ventana y me encuentro con la sorpresa es un precioso carruaje estacionado justo frente a la puerta de mi casa es de madera nogal lustrada tiene rajes de bronce y lámparas de cerámica blanca todo muy fino muy elegante muy chic abro la puerta de la cabina y subo un gran asiento semicircular forrado en pan abordada y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo me siento y me doy cuenta de que está diseñado exclusivamente para mí está calculado el largo de las piernas el ancho del asiento la altura del techo todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más entonces miro por la ventana y veo el paisaje por un lado el frente de mi casa por el otro el frente de la casa de mi vecino y digo qué fantástico este regalo qué bien qué lindo y me quedo un rato disfrutando de esa sensación al rato comienzo a aburrirme lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo me pregunto cuánto tiempo puede uno ver las mismas cosas y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada de eso ando quejándome en voz alta cuando pasa mi vecino que me dice como adivinándome no te das cuenta que ese carruaje le falta algo yo pongo cara de qué le falta mientras miro las alfombras y los tapizados le faltan los caballos me dice antes de que llegue a preguntarle por eso siempre veo lo mismo pienso por eso me parece aburrido cierto digo yo entonces voy al corralón de la estación y le ato dos caballos al carruaje me subo otra vez y desde dentro grito ea el paisaje se vuelve maravilloso extraordinario cambia permanentemente y eso me sorprende sin embargo al poco tiempo empiezo a sentir una vibración en el carruaje y a ver el comienzo de una grieta en uno de los laterales son los caballos que me conducen por caminos terribles cogen todos los baches se suben a las veredas me llevan por barrios peligrosos me doy cuenta de que yo no tengo ningún control de nada los caballos me arrastran donde ellos quieren al principio ese derrotero era muy lindo pero al final siento que es muy peligroso comienzo a asustarme y a darme cuenta de que eso tampoco sirve en ese momento veo a mi vecina que pasa por allí cerca en su coche me grita te falta el cochero ah digo yo con gran dificultad y con su ayuda freno los caballos y decido contratar a un cochero a los pocos días asume las funciones es un hombre formal y circunspecto con cara de poco humor y mucho conocimiento me parece que ahora si estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron me subo me acomodo asomo la cabeza y le indico al cochero donde quiero ir él conduce él controla la situación él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta yo yo mientras tanto disfruto del viaje pues bueno a mí me marcó mucho y por si alguien no lo había oído el carruaje viene siendo tu cuerpo los caballos los sentimientos y el cochero pongámosle que es la mente yo cuando leí o sea cuando lo escuché por primera vez me quedé impactada yo me había dejado arrastrar por esos caballos literalmente porque yo ni siquiera era consciente del daño que le estaba haciendo a mi carruaje lo estaba destrozando por llevarlo por los barrios peligrosos por las sendas por todo lo que describía el cuento entonces me di cuenta de que necesitaba un cochero que fuese fuerte y ese cochero también tenía que ser yo en un primer momento me hizo sentir culpable porque al fin y al cabo era yo la que no había buscado a ese cochero fuerte era me sentía muy culpable como que les había fallado a todos pero a la vez tenía ganas de de conseguir a ese cochero fuerte de cuidar ese carruaje porque me sentí agradecida con mi cuerpo porque había aguantado muchísimo yo lo había entre comillas torturado lo tenía lleno de grietas lo tenía y ahí estaba y era un regalo que me habían hecho y un regalo maravilloso es que tal cual me encanta este cuento y fue la gota el vaso que decía antes pues quizá esta fue la gota que me colgó a mí ese vaso la verdad es que es una metáfora buenísima y a lo que decía antes de que de que no te puedes poner aquí a contar metáforas creo que deberías hacerlo más a menudo la verdad otra de las cosas que yo aprendo también del relato este es que al principio la persona le recibe el carruaje y como ve que no se mueve que siempre está viendo el mismo paisaje empieza a aburrirse y esto en realidad es otra metáfora de otro aspecto que también puede afectar por ejemplo a un TCA y es el hecho de que el ser humano es insaciable por naturaleza es decir la dopamina en realidad lo que es la hormona del deseo cuando tú consigues algo deja de tener ese efecto entonces necesitas conseguir algo más para tener más dopamina por ejemplo vamos a ponerlo con el dinero que es el ejemplo más fácil si tú dices cuando cobre 2000 euros voy a ser feliz va a pasar que a lo mejor vas a llegar a cobrar esos 2000 euros pero cuando los cobres la primera semana vas a ser feliz la segunda igual también pero va a llegar a un punto en el que vas a decir cuando cobre 2500 voy a ser feliz ¿qué quiero decir con esto? que no puedes buscar tener el físico perfecto porque nunca va a ser perfecto para ti por mucho que lo mejores ni tampoco puedes buscar tener el sueldo ni la vida perfecta porque siempre vas a querer un poco más y la solución en este caso sería privarse un poquito de vez en cuando para valorar un poquito más lo que tienes lo del ayuno intermitente hacerlo con otros aspectos de la vida también vale hay otra cosilla que volviendo al tema de la ambivalencia creo que es importante tratar aquí y es que normalmente somos conscientes de que por ejemplo una persona que fuma sabe que no es bueno fumar pero por otro lado tiene también sus razones para fumar en este caso tú tienes a tus caballos tirándote hacia un lado aunque el jinete en el fondo quiera tirar para otro aunque no fuese suficientemente fuerte en este caso pero en resumen lo que quiero decir es que cuando tenemos una conducta sea cual sea y esto es uno de los principios de la entrevista motivacional siempre tenemos razón para hacerlo y para hacer lo contrario entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando una persona intenta ayudarte lo que te dice es lo que tienes que hacer lo que se supone que está bien y al final cuando tú dices algo en voz alta es la opinión precisamente a la que más peso le da entonces si tú por ejemplo eres una persona que fuma y sabes que fumar no es bueno pero también sabes que fumar te calma que fumar te ayuda a calmar la ansiedad después de comer etcétera etcétera y yo te digo no fumes tú me vas a responder con el resto de la frase con los otros argumentos los que tiene el demonio en vez del ángel entonces vas a decir en voz alta sí pero me relaja me da placer no sé qué ¿qué estás haciendo con eso? darles más peso todavía a las razones que te llevan a tener la conducta inapropiada que lo mismo pasa en este caso a ti te decían tienes que comer y precisamente lo que hacían es que ese conflicto alimentase todavía más ese miedo a comer entonces digamos que ese reflejo que normalmente tenemos de decirle a las personas exactamente lo que tienen que hacer lo que está haciendo es empeorarle un poco más y no culpo a nadie por esto porque todos hemos cometido ese error y es lo que te sale naturalmente pero es importante darnos cuenta de que no es la solución y no es la forma de ayudar a los demás entonces la pregunta va por si tuvierais que tratar con una persona en la misma situación que hemos estado nosotros en estos casos que cuando te decían algo además tiendes a hacer lo contrario ¿cómo lo trataríais? empieza tú Marina por ejemplo que llevas mucho rato callado es difícil empatía al final a ver yo normalmente porque mi trabajo básicamente consiste un poco en eso en dar un poco de educación para la salud obviamente mi libertad acaba cuando cuando empiezan las de los demás entonces yo no puedo entrar en esa en ese o sea yo no puedo yo no puedo cambiar la conducta de la gente cuando esas personas no quieren cambiar yo lo único que puedo hacer es proporcionarle herramientas es decir si una persona es diabética y no se pone la insulina come lo que le da la gana se no hace nada de deporte no se cuida la piel etcétera obviamente pues su salud va a empeorar muchísimo y su calidad de vida entonces por mucho que yo le diga tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro esa persona no me va a hacer caso porque no está concienciada y porque obviamente salir de la zona de confort y esforzarse por mejorar su salud pues es muchísimo más difícil entonces yo lo único que puedo hacer o lo que es más justo es proporcionarle herramientas por ejemplo pues Pepa que me viene que no se está poniendo la insulina y ha estado comiendo magdalena y no ha salido a caminar ¿vale? pues yo que le digo pues mira Pepa quizás te vendría bueno quizás para la diabetes lo más recomendable o lo más aconsejable es que salieras a caminar con tus amigas por ejemplo media hora os toméis solamente un café luego os quedáis charlando no sé qué pero no le tengo que exigir oye sal a caminar estos días a tal hora y no sé qué es como cuando hacéis vosotros una dieta es decir tú no le puedes exigir a una persona que quiere perder peso pues tienes que comer lunes, martes y no miércoles no sé qué esto, esto, esto y esto sin saber lo que a ella le gusta qué qué control emocional tiene qué problemas tiene en su casa en fin a ver es que es un poco complicado pero creo que la exigencia no va de la mano en este en este caso yo creo que los consejos o el proporcionar herramientas que le podrían mejorar la salud creo que sí que es el el buen camino no sé qué opinión tenéis me he explicado un poco regulín pero vale sí al final es darte la caña para que puedas pescar digamos sí pero claro si a esa persona le cuesta utilizar esa caña lo que le va a pasar es que le va a generar más resistencia y va a dejar de hacerlo porque al final no estamos hablando de algo que se haga una vez y ya está sino que es algo que tienes que hacer día a día y te va a costar muchísimo más hombre por ejemplo una cosa que yo sí que haría sería hablar con el ámbito familiar porque me imagino si ese ámbito familiar quiera a esa persona le ayudará a cambiar no creo que sean tan puñeteros de decirle que no entonces yo hablaría con su ámbito familiar para que ellos también puedan coger conductas saludables y contagiarle a esa a mi paciente en este caso pues de esas conductas y que todo sea mucho más fácil porque si yo vivo contigo Carlos y yo quiero perder peso y te veo comiendo magdalenas todo el día y sentado en el sofá obviamente me vas a inducir a pensar pues quizás esa sea la mejor vida porque mira lo gusto que está él y yo pues no me apetece perder peso en estos momentos porque prefiero estar ahí viendo una película en Netflix y no hacer nada entonces lo suyo sería pues decirte oye mira Carlos lo mejor sería es que aunque sea media hora para dar un paseo pues tomaseis más alimentos poco procesados os controleis mejor o le controleis mejor la glucemia se lo recuerde en plan así de risa no sé qué creo que sería lo mejor cuando lo que tú dices es una persona que le das la caña y no sabe usarla o gestionarla porque al menos un participante del ámbito familiar que participe en ese cambio porque seguramente que sea muchísimo más fácil a ver lo que opina Conchi y ahora doy yo mi opinión vale yo creo a ver si consigo hilar un montón de ideas que tengo aquí en la cabeza oyendo a Marina me acabo de acordar de una frase que me gusta mucho la estuve buscando pero no encontré ni al autor ni cómo era la frase literalmente pero era algo como cuando quieres que alguien aprenda algo no se lo digas déjale que lo descubra porque por ejemplo es algo que yo sentía muchísimo claro a mí todos me decían que comiera que lo que tenía que comer bueno siempre era más de si yo comía si querían que me comiese una cosa y me comía esa cosa ya iban a querer que me comiera más y las imposiciones y todo eso pues a mí lo que me generaba más que nada era ese miedo era el sentimiento de lo único que importa es que trague y mis sentimientos y yo somos una mierda solo importa que trague soy como un cubo en el que hay que meter comida y ya no está en eso se queda mi persona pero a la vez pues por ejemplo cuando entré en el centro este había un montón de normas a la hora de comer el cacho de pan incluso por ejemplo me acuerdo que si escogías yogur natural en vez de sabores le tenías que echar dos cucharadas de azúcar para mí eso era una pesadilla yo me prefería comer me daba igual comer un helado unas natillas pero es que yo el yogur natural no soportaba los granitos de azúcar crujiéndote en la boca pero por ejemplo a mí me dijeron que nada al poco de entrar en cuanto empecé a comer pues ya te empezaban digamos poniendo retos y tal y como a mí me trataban como una anoresia de miedo a engordar pues uno de los primeros retos que me pusieron fue tienes que comer un postre dulce un día a la semana yo no entendía nada porque a mí me daba igual comerme las natillas que el yogur entonces por mí misma como un acto de rebeldía de no soporto que me impongas lo que me tengo que comer un día a la semana pues como un día me lo voy a tener que comer sí o sí pues yo por darte en las narices o llámalo como quieras por manifestarme me lo voy a comer los siete días y los siete días yo pedía un postre dulce y eso la frase que te dije que no encontré el autor estuve aquí buscando y porque no me acuerdo las palabras exactas pero si quieres que alguien vea o entienda algo déjale que lo descubra entonces yo creo que tratar un TCA no lo vas a conseguir imponiéndole a alguien algo tienes que guiarlo pues por ejemplo el cuento este que que acabamos de leer pues tú le lees ese cuento a una persona y si está en el momento en el que es capaz de recibirlo y reflexionar sobre él pues ya es una pequeña ayuda que le va a hacer darse cuenta y sumando así cosa tras cosa pero nunca desde la obligación nunca no obligues a comer una galleta a una persona que por lo que sea le tenga miedo a la galleta no ayúdale a entender ese miedo ayúdale a ver que ese miedo no existe no le prohíbas hacer deporte que se suele hacer mucho por ejemplo personas con nariz que te prohíban hacer deporte que te prohíban ir a dar un paseo que te no hazle entender que si quiere hacer deporte su cuerpo es como un coche un coche necesita gasolina para funcionar pues su cuerpo si quiere moverse también necesita esa gasolina hacer entender como en todo vamos hacer entender de acuerdo al final lo que tenemos que entender es que en cualquier cambio de conducta las reglas lo que te hacen es empeorar esa conducta por así decirlo porque si yo a ti te prohíbo un alimento tú precisamente lo que vas a tener es más ganas de comer ese alimento y cuidado porque aquí seguramente estén escuchando esto bastantes dietistas si tú te paras a analizar de verdad las palabras que te dice una persona que está empezando una alimentación o analizar de verdad tus pensamientos te vas a tener que dar te vas a dar cuenta de que tienes un montón de reglas que te las has autoimpuesto tú por tus creencias por tus experiencias por lo que has vivido por lo que has leído por cualquier cosa pero por ejemplo por ejemplo para mí he tenido como la regla de tener que incluir proteína en todas las comidas y ahora si lo piensas bien dices ¿por qué tengo que incluir proteína en todas las comidas? es simplemente una regla que yo mismo me autoimpuesto y cuanto más reglas tenga menos libre eres y yo siempre digo que la clave para tener un estilo de vida saludable es sentirte libre de que lo puedes enfocar de la manera que quieras y para eso es necesario el conocimiento que ahora hablaremos un poquito del conocimiento que también puede ser un arma de doble filo pero antes voy a dar un poco mi opinión sobre este tema y es que al final a la hora de ayudar digamos a otras personas se podrían encontrar tres enfoques diferentes por simplificarlo lo máximo el enfoque de director que es el que hemos dicho que directamente deberíamos evitar porque lo que hace genera resistencia que es decirte este es el camino ven que te voy a coger y te voy a llevar y te voy empujando por ese camino que probablemente en cuanto esa persona la suelte se vaya a otro lado el segundo sería el enfoque de acompañamiento que es básicamente yo te dejo que andes hacia donde quieras y yo voy a ir contigo voy a estar aquí a tu lado que si a lo mejor esa persona encuentra el camino correcto pero lo más probable es que se tire dando vueltas mucho tiempo y luego estaría el enfoque ya de guía que es como decirle te muestro el camino es por aquí podemos ir juntos y creo que ese es el que se necesita que pasa que no es tan fácil como parece y me parece que Conchi ha dado aquí muy buena idea porque al final se trata especialmente de eso de que tú en una entrevista con otra persona o cuando te relacionas con ella por ejemplo en el caso de la alimentación a lo mejor no le digas mira come más sino que le hagas ver los beneficios de comer más de comer bien perdón de comer más y le haga como que esa persona misma sea quien se haga las preguntas y quien lo que dijimos antes lo que dice en voz alta es aquello a lo que le dan más peso entonces digamos que en resumen lo que tienes que conseguir es que esa persona piense más a menudo sobre los beneficios de cambiar la conducta y poco a poco vaya olvidando eso en el caso de fumar lo que decía de que le tranquiliza etcétera porque no va a cambiar la conducta hasta que no dejes de escuchar eso que precisamente es lo que ha mencionado Conchi de que poco a poco va echando gota a gota hasta que llena el vaso de agua y ya pesa mucho más el lado positivo el lado del cambio que el lado de mantenerse donde estaba no sé si estáis de acuerdo ahí sí bueno yo haría una puntualización en los tres casos que has dicho el último que es entre comillas el bueno de guiar el camino pues yo haría algo más no guiar el camino de es por aquí te acompaño no yo haría que sea la otra persona la que quiero llevar por ahí digamos yo le dejaría pistas para que sea esa persona la que diga creo que es por aquí porque si esa persona es ella la que dice creo que es por aquí ten por seguro que va a ir por ahí si tú la llevas pues a lo mejor va pero va menos convencida o va simplemente dejándose arrastrar en cambio si es ella la que tú le pones las pistas o pues por ejemplo con la comida pues eso a mí este cuento cuando me lo estaban contando nadie me estaba diciendo tienes que cuidar tu cuerpo pero yo escuché ese cuento y en mi mente se hizo digamos la luz de ahí va y si probablemente me hubieran dado la moraleja antes que el cuento pues digamos que no habría hecho ese click porque ya lo tenía hecho habría escuchado el cuento de forma más pasiva o sea que realmente lo que es que yo antes lo he enfocado como una persona que ya quiere tomar el cambio porque realmente yo pienso como vosotros dos lo de Conchi me ha encantado la frase que ha dicho aunque no haya sido la exacta o sea lo que realmente vamos lo voy a traducir no sé si será lo que realmente pensáis es como generar una seguridad a la persona ¿no? o sea que la misma persona se cree una seguridad de que va por buen camino porque claro si tú llevas a una persona de la mano constantemente le va a dar miedo cuando falle porque va a decir madre mía y ahora quién me ayuda ¿no? en parte es eso y en parte es que la propia persona sea quien tome las decisiones que no seas tú que vaya que vaya por donde ella quiere el aprendizaje será muchísimo mejor porque si tú reflexiona en las cosas y y eso es como que aprendes mejor que si te lo dicen de boca y tú para hacer algo convencido tienes que hacerlo porque quieres no porque alguien te está llevando porque te dice que este es el camino no vas por ese camino porque es el que tú crees que es el bueno y por el que tú quieres ir sí exacto al final es eso que tomes tú la decisión pero bueno hemos visto también lo que comentaba antes un poco de pasada que al final el conocimiento en mi caso por ejemplo es lo que me sacó de ahí en el caso de Marina a lo mejor también tú has acabado siendo nutricionista y se ve o bueno estás acabando siendo nutricionista pero se ve muy frecuentemente como que bueno de hecho hay estudios sobre esto que entre personas que han estudiado nutrición que han estudiado dietética hay una tasa de trastornos de la conducta alimentaria que es más grande que en el resto de la población empieza tú por ejemplo Conchi ¿qué opinas? ¿que esto se debe a que el conocimiento te hace pensar demasiado en la comida o se debe a que las personas que tienen TCA acaban informándose más sobre nutrición y eso les lleva a estudiar nutrición? pues yo creo que puede ser lo segundo porque por ejemplo en mi caso pues yo empecé a entender que la comida digamos era mi medicina y era lo que me estaba ayudando a recuperarme y de hecho pues yo me acuerdo que iba a ver a mi abuelo y mi abuelo tenía en su casa los típicos libros estos de los remedios de la abuela los fastículos que regalaban con las revistas de alimentación sana de todo eso y yo me los iba leyendo y entonces yo a lo mejor cogía el libro y veía que pues no sé que la levadura de cerveza te ponía el pelo súper fuerte y claro a mí en esa situación que se me estaba cayendo el pelo que tal pues yo decía jolín esto es maravilloso me va a sanar por dos vías y ahí empezó a interesarme yo iba a ver a mi abuelo y me leía todos esos libros que de hecho ahora los tengo de recuerdo en mi habitación todos a veces lo leo y ahora que de verdad sé de nutrición alguna cosa me da un poco de risa pero les tengo muchísimo cariño entonces yo creo que sí porque de hecho cuando tienes un TCA piensas constantemente en comida piensas constantemente cuando estás digamos cayendo en picado pues piensas en restringir en cal típicamente no en mi caso me estoy poniendo en lo típico en restringir en tal en mi caso era en pues esto me va a sentar mal esto es más blandito seguro que lo dijeron mejor cuando te estás recuperando lo contrario piensas en quiero hacerlo bien quiero alimentarme bien quiero aprender a alimentarme bien entonces sí cuando tienes un TCA lees más sobre sobre nutrición yo creo que va por ahí porque de hecho cuando entras en la carrera al principio entras con unas creencias de alimentos buenos alimentos malos pero es que empiezas a a estudiar la carrera aprender de bioquímica de fisiología de de todo y te das cuenta que que esto no es una guerra de buenos y malos que no hay blancos y negros que que una cosa es una manzana una cosa es una galleta y otra es tu fisiología y tu metabolismo entonces y bueno aparte de que ahora digamos que aunque hay algunas corrientes más polarizadas en nutrición también hay muchas que ahora ya están divulgando desde un poco la flexibilidad y y todo esto entonces yo creo que si hay más prevalencia de TCA en nutricionistas es precisamente la relación va primero el TCA y luego el estudiar nutrición porque de hecho cuanto más sabes de nutrición más te das cuenta de que esto no es es una escala de grises muy grande ¿tú qué opinas María? yo estoy de acuerdo con ella de que yo por ejemplo cuando tenía el trastorno yo o sea estaba constantemente pues eso pensando en comida y de hecho buscaba información sobre ciertos alimentos por ejemplo la avena la levadura de cerveza también buscaba información la leche los yogures pero era información un poco basura porque claro lo miraba en internet y y bueno en internet puedes encontrar de todo pero luego ya a partir de ahí pues empecé a escuchar más podcast a leer más más artículos de gente que entiende y y estaba obsesionada con con eso como salir de ese de esa obsesión quería encontrar como la fórmula de de que esto no era así de de decir esto tiene que tener otro camino y y yo creo que que si la gente que tiene TCA pues es como que se acaba interesando tanto por la nutrición por eso porque quiere como o sea tiene ese inconsciente de que algo no está funcionando bien y quiere encontrar la fórmula mágica para salir de ahí entonces como que le interesa muchísimo el tema de la nutrición y por en mi caso por ejemplo también el tema del entrenamiento me interesaba muchísimo porque como bien he dicho antes soy una persona un poco perfeccionista un poco no bastante perfeccionista y es como que el hecho de sentirme en buen estado físico y el hecho de presumir de que como súper bien pues era como mi objetivo final en mi vida ya no pero antes sí entonces era como buscar constantemente todas las actualizaciones de entrenamiento y nutrición para yo sentirme como en ese sentido poderosa y salir de ese círculo negro en el que me encontraba y luego lo que tú dices conchi te vas dando cuenta de que no es nada ni bueno ni malo o sea es totalmente individual para cada persona y exacto es una escala de de grises o sea nada ni es blanco ni es negro es totalmente pues eso dependiendo de de cada persona para que os hagan una idea sobre esto que es decir de que piensan mucho en comida yo digamos cuando salí después de comerme esas nueve manzanas el siguiente paso fue que pues descubrí la dieta flexible y sabía que se podrían cuadrar macros y tú podías perder peso ganar peso hacer lo que quisieras y podías comer de todo pues yo te puedo decir que en esa época generé la capacidad de que tú ahora mismo me enseñas un bollo nuevo cualquier pastel nuevo que haya salido y me lo enseñas así y yo te digo mira los macros de eso son 50 de hidrato 20 de grasa y 10 de proteína lo miro y te digo que tengo un error de más o menos 5 gramos en cada cosa para que nos hagamos una idea de lo que llega porque yo me llegué a aprender de memoria prácticamente los macros de casi todo es que era en plan uy pizza pues voy a mirar los macros de la pizza y me lo aprendía de memoria para ya poder incluirla otros días sin tener que pensar tanto para que nos hagamos la idea de lo que se piensa en comida y yo creo que al final influye muchísimo esto de que cuando tienes el TCA piensas tanto en comida que acabas estudiando y te acaba gustando el tema porque además ves que te ayuda en tu vida y al final en realidad somos bastante egoístas y cuando aprendemos algo para nosotros digamos que nos gusta más que cuando lo aprendemos para los demás pero ya que lo has aprendido también somos altruistas por así decirlo y queremos enseñarlo y ayudar a los demás pero creo que también influye mucho que cuando tú aunque tú estudias nutrición tú no llegas y sabes nutrición de un día para otro entonces si tú digamos que empiezas a aprender con el afán de aplicar lo que aprendes y sobre todo ahora con las redes sociales es muy fácil que empieces a coger información no de estudiar nutrición de la carrera sino de estudiarla digamos por tu cuenta empiezas a coger información a picotazo pum pum por aquí una cosa por aquí que si la avena no sé qué por aquí la dieta cetogénica lo que sea y al final te forma un cacao mental que tú empiezas a intentar aplicar y por ejemplo en mi caso cogí esa dieta en la que ponía que los hidratos son malos y a partir de ahí generé la creencia que luego me costó muchísimo cambiar de que no tenía que comer hidratos para perder grasa porque es que encima me funcionó y eso reforzó más aún la creencia entonces ¿qué es lo que quiero decir? que es muy importante que si no tienes ni idea te dejes asesorar por otra persona o que al menos te formes lo suficiente como para tener un conocimiento completo y que si no lo que te va a pasar es que probablemente incluso yendo a dietistas lo que te haga es darte una lista de alimentos permitidos y prohibidos y lo que estás haciendo es generar más creencias en tu cerebro que después van a hacer que la siguiente vez que lo intentes sea un poco más difícil si vuelves a fallar vas a haber generado otras creencias y la siguiente vez va a ser un poco más difícil y entras en el ciclo de que cada vez te va a costar un poquito más y se convierte al final en un círculo vicioso que acaba subiendo y bajando de peso empeorando y mejorando tu relación con la comida y al final no consigues nada no sé si estaréis de acuerdo de hecho es que me estaba riendo un poco porque claro a mí me ha pasado que cuando empecé en Power yo estaba obsesionada en buscar información para ver qué tenía que comer para rendir lo máximo posible y claro yo sigo a fricazos en Instagram pues por ejemplo en Echo Rubén Castro en fin una larga lista de etcétera y claro son personas bastante frikis en el ámbito y yo leía todas esas cosas que me parecían súper interesantes y yo lo quería aplicar en mi vida pero es que te obsesionas tanto con hacerlo perfecto a la perfección el llevarlo todo a o'clock que lo acabas haciendo fatal porque quieres como abarcar muchas cosas en vez de hacerlo súper sencillo que es estar en superávit calórico meter bien de hidratos de carbono y entrenar y ya está y bueno y de proteína y entrenar y ya está yo creo que a la mayoría de las personas lo que dice Carlos ahora con el tema de Instagram que se ha hecho un boom increíble con el que es que tienes que comer esto o esto no puedes comer o no sé qué por ejemplo yo critico mucho ahora mismo el tema del real fooding porque sinceramente es como una dicotomía de sí o no o sea y creo que no tienes que dar ese tipo de información tan simplista creo que las cosas son muchísimo más fáciles y claro para las personas que son de a pie por ejemplo te hablo de mi madre o de mi padre que no tienen ni la remota idea de nutrición o de entrenamiento acaban teniendo miedos por la información tan simplista que vemos en las redes sociales o tan complejas porque igual te dicen es que para rendir súper bien en el gimnasio te tienes que meter o tienes que tener no sé cuántos moles de glucógeno en el músculo no sé qué no sé cuánto tú te quedas como con la cara de póker diciendo ¿en serio? pues entonces ¿y esto cómo lo hago? y es como un nido de ideas en la cabeza que no te sirve de nada cuando lo más fácil sería pues mira si yo quiero aprender de esto voy a contratar a un profesional que me asesore bien porque hay personas que no asesoran tan bien lo que dice Carlos que te da una lista de alimentos buenos alimentos malos y alimentos que no puedes tomar en la vida que yo creo que ese tipo de personas huye de ellas y vamos que un consejo que doy es que pues eso que acudáis a profesionales cuando tengáis dudas y no os sesionéis tanto con la información que veis por ahí que solamente la toméis como referencia para aprender más pero bueno si queréis aplicarlo a vuestro día a día que sea con coherencia no porque me han dicho esto voy a aplicarlo es que no porque las cosas tienen que ser individualizables no sé qué opináis o lo que he dicho pues a mí escuchando se me viene a la cabeza la idea de por ejemplo bueno estábamos hablando de redes sociales pero yo creo que aunque ahora con las redes sociales hay un boom muy grande en esto de divulgar sobre nutrición y polarizar y tal yo creo que ya existía antes por lo que yo digo de los libros y esos y fascículos de revistas que leía en casa de mi abuelo es que leías cada cosa de que para las verrugas del pie que te ataras una monda de plátano cosas así vamos que yo creo que eso ya existía de hecho muchas personas mayores a día de hoy que tienen creencias así no están en redes sociales y siguen creyendo que no pueden cenar hidratos o que la única clave para adelgazar es quitarse el pan y entonces a mí se me estaba viniendo a la cabeza la idea de que todo eso que vas escuchándose ahora que vas leyendo en redes sociales así retazos es como si yo voy a Ikea compro un montón de tablas de tuercas de tornillos y os las tiro encima de la mesa pero en ningún momento os doy el manual de instrucciones y te digo ala montame este mueble y tú me dices pero que mueble es ah no sé y como se monta como encajo esta ah no sé eso es lo que me parece entonces tendrás que buscar a la persona que tenga esas instrucciones o que sepa qué mueble hay que montar para que por lo menos te guíe para que luego tú montes el mueble o sepas cómo montarlo de hecho yo por ejemplo con el tema de la psicología ahora que estoy un poco en auge porque creo que también es una herramienta bastante importante el ir al psicólogo que creo que todo el mundo debía ir teniendo o no ansiedad o depresión o lo que sea claro ahora mismo que yo lo veo muy buena labor que la gente que sea psicóloga o que o sea que divulgue en redes sociales lo veo estupendo porque le puede venir bien tanto a la gente que estudia psicología a gente que sea muy curiosa por crecimiento personal en fin lo veo estupendo además de que también proporcionan herramientas pues como por ejemplo el mindfulness que ahora se ha puesto así más en auge también pero hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que hay gente que se lo lleva muy al extremo y yo es que digo esto porque a mí me ha pasado de llevármelo todo como al lado más personal de querer aplicarlo todo lo que tú decías con el mueble de Ikea que te ponen ahí como un montón de tablas tornillos y cosas y que quieres cada vez más piezas y más tornillos y más cosas quieres esto sí sí tú dame todo pero no sabes cómo montarlo con el tema de la psicología es que lo veo un poco peligroso por el sentido de bueno y además a ver por todo pero el tema psicológico pues más todavía porque puedes encontrar muy buena psicología o muy mala de que te digan el día que te es triste sal a la calle y toma el sol pues no igual no tienes que hacer eso igual tienes que ver qué te está pasando y aceptarlo y ya sales a tomar el sol por ejemplo es decir encontrar o sea si tienes algún problema que sí que Instagram es muy buena herramienta si la sabes usar pero si tienes un problema de verdad acude a un profesional o sea no te quedes ahí mirando las tablas y los tornillos del Ikea y acumulándolas que es lo peor de todo vale otro tema que has comentado es que cuando estuviste en el centro ese adquiriste hábitos de tener muchísima rigidez con la comida de decir tengo que comer a esta hora luego a esta luego a esta ¿cómo crees que te afectó eso en cuanto a tu relación con la comida? pues muchísimo muchísimo y de hecho fue lo que más tardé después en recuperarme estando yo ya recuperada ya no teniendo miedo a comer ni tal el tema horarios fue lo que más arrastré hasta yo creo que estoy ahora en cuarto de carrera hasta justo antes de empezar la carrera o o incluso por ahí por el tema de que era lo que yo ya conocía y tenía como seguro digamos y y tenía que ser a tal hora y a tal hora y eso me atormentaba muchísimo y y era imposible convivir conmigo literalmente por ejemplo a mis padres los traía por la calle de la amargura con eso porque vamos en el coche la niña quiere cenar a las nueve son las ocho y media yo ya empezaba a poner morros yo ya empezaba pues ahora no voy a poder cenar porque no sé qué para mí eso fue una pesadilla y digamos la pesadilla más larga del TCA ¿a ti te ha afectado eso? yo he tenido horarios también y sí que me me afectaba un poco pero bueno yo creo que lo gestionaba mejor pero sí que es verdad que cuando ya empecé un poco a recuperarme era como tenía que comer a las dos tenía que desayunar a las siete y tenía que desayunar por huevo porque claro como estaba en restricción calórica constantemente el desayuno era mi comida favorita entonces no podía no desayunar y la cena también a las nueve si no es que ya me sentía como me falta como algo muy raro pero bueno yo lo gestionaba algo mejor al final era eso sí dime no era eso que por ejemplo no podía cenar tarde porque si no me iba a caer pesado y no iba a poder dormir bien y no podía retrasar una comida porque se me iba a juntar con la siguiente por ese miedo que yo tenía a entre comillas comer y que anteponía el miedo ya no me torturaba tanto con el miedo a la siguiente comida y tal siempre y cuando fuese en la hora conocida y todo lo normal si se salía algo de lo normal ya me volvía a dar miedo y por ejemplo es que los horarios es prácticamente inviable pretender mantenerlos todos los días porque tienes imprevistos tienes y aparte no era un margen de una hora arriba o una hora abajo no no era la hora tenía que ser y eso y obligaba pues a mis padres a seguir ese horario tan de pues no podemos ir ahora a comprar porque a lo mejor nos lleva dos horas y no llegamos aquí justo a la hora de así casi todo al final lo que te das cuenta es que si te pones reglas obligatorias sin entender el por qué digamos son esas reglas que en este caso no tiene ningún por qué lo que haces es convertirte en un esclavo o en una esclava de esas reglas y generar miedo a todo lo que se salga de ahí un ejemplo muy básico lo hemos vivido todos en realidad con la cuarentena del COVID en marzo en marzo a ti te decían de salir de la calle y de hecho veía a mucha gente que no llegaba ni siquiera a salir para hacer la compra simplemente porque había un miedo brutal porque tú sabías te habías pasado todos los meses en tu casa sin salir y era como que si salgo ahí fuera hay un bicho que nos está esperando y era porque habías tenido esa regla durante tanto tiempo que ya lo tenías asentado sin embargo ahora estamos saliendo todos y hay incluso más casos que antes pero la gente sale y es como si el bicho no existiera y en realidad sigue estando ahí fuera pero como no hemos tenido esa regla nos hemos expuesto al miedo por así decirlo yo creo que dijiste reglas sin saber el por qué yo creo que sí que hay un por qué el por qué es que te da seguridad claro no sabes el por qué pero la regla te da seguridad pero no sabes por qué te da seguridad es lo que quiero decir al final se trata de que comprendas los principios por los que utilizas una herramienta y no te fíes de la herramienta en sí es decir yo sé que golpeando un clavo voy a clavar un martillo pero si a lo mejor no tengo un martillo sé que el principio es el golpeo no voy a depender del martillo y puedo golpearlo con un vaso duro con una lata por ejemplo y podría clavar igualmente el clavo eso es lo que lo que quiero decir con el vaso no te lo recomiendo depende del vaso bueno sí vale por último me gustaría también que hablemos antes de acabar sobre qué cosas buenas os habéis llevado de todo esto por ejemplo Marina tú que has aprendido con todo lo de la anoresia con toda la experiencia que has pasado en qué te ha aportado en tu crecimiento personal por así decirlo conocer lo que quiero y a dónde quiero llegar y lo importante que es cuidarse eso he aprendido sobre todo lo importante que es cuidarse porque a ver yo tengo por ejemplo una conocida que tiene TCA y lleva bastante tiempo con el TCA y es como es conocida y además que tampoco la puedo decir oye mira que tienes este problema obviamente no puedo hacer eso y me da rabia porque digo es que si supieras lo importante que es conocerse a uno mismo cuidarse o sea relacionarse bien con el ambiente y tener esa buena seguridad de que si te comes una hamburguesa un día o si no entrenas los días que te tenías previsto en la semana es decir si te sales de esa planificación que tienes todo el rato que es lo más común en el TCA lo feliz que serías y lo diferente que entenderías la vida porque es que yo me veo vistas atrás de lo delgada que estaba y lo maltratada que me encontraba y que yo me hacía sentir que ahora me veo y digo joder lo que has cambiado lo que has mejorado y dónde vas a llegar que vas a llegar súper lejos y súper sana porque las consecuencias que tiene eso y si encima lo prolongas en el tiempo y no encuentras esa respuesta que tú y yo hemos encontrado como que va a ser súper perjudicial y es que encima yo lo extrapolo al hospital que es donde yo trabajo normalmente y veo a la gente tan enferma porque están desnutridos porque no hacen deporte porque tienen sobrepeso porque fuman beben y es como por Dios que el cuerpo que tiene es un regalazo y las maravillas que puedes hacer con él salir a dar un paseo tener relaciones sexuales con tu pareja abrazar besar comer con tus amigos estar con tu familia que te dé el sol o sea es que es una cosa que tenemos muy infravalorada como tenemos ahí un cuerpo que bueno me permite ir al trabajo y poco más pero es que no es que el cuerpo va más allá y no lo echamos en falta cuando ya encontramos la enfermedad porque yo eso lo veo en el hospital la gente que está en el hospital y se tira meses allí está como diciendo madre mía que he hecho que he hecho para llegar aquí yo no quiero esto y normalmente todo lo vemos que cuando te da un infarto o cuando te dicen tienes que perder peso porque si no te va a dar un infarto o puedes tener cáncer o no sé qué no sé cuánto te pones en marcha porque ya dices hostia es que ya has llegado al problema en vez de ir teniendo la solución como tú decías antes con lo del vaso ir poniendo las gotitas de agua en el vaso hasta llegar al punto en el que ya te encuentras súper saludable y ya tienes los hábitos adquiridos entonces por ejemplo a mí todo esto que lo agradezco muchísimo porque si no lo hubiese tenido quizás no estaría donde estoy y no sería quien soy lo agradezco mucho porque sé que quiero llegar a 90 años y sentirme fuerte sentirme súper saludable y hacer las cosas que me gustan teniendo un cuerpo que me ayude a hacerlas y si pudiera deshacer el error lo desharía no vale ahora tu turno Conchi vale pues yo con las cosas aparte de aprender a valorar el cuerpo como ha dicho Marina me quedaría también con otras cosas la relación con mis padres que se ha estrechado mucho y luego ya perdí literalmente el miedo a sentirme diferente y ya lo empecé a perder en el proceso de recuperación por ejemplo que comentaba los 16 años que entré en un gimnasio yo era una niña de 16 años que aparentaba 10 12 como mucho todavía estaba quizás un poco delgada y ahí me metí en el gimnasio no a la cinta de cardio yo cogí y me fui a por las mancuernas con los tíos grandes yo en ese momento no pensaba si era diferente o si no porque me daba igual y a partir de ese momento empezó a darme igual el ser diferente literalmente igual no me importaba lo que otros si a otros les parecía mal o que hacía porque yo estaba de acuerdo con lo que yo hacía esto no quiere decir que no tengan cuenta la opinión de las personas a las que quiero evidentemente si ellos opinan que yo estoy haciendo algo incorrecto o lo que sea o si me interesa su opinión si me gusta dialogar con ellos y decirle a ver por qué yo creo que tal pero gente que no me conoce o el miedo al que dirán eso lo he perdido literalmente y otra cosa que en mi caso por ejemplo mucha gente con un TCA lo que tú comentabas de ver un bollo y ser capaz de cuadrar los macros y todo a mí tanto con la comida no me quedó tanta esa asociación a mí lo que me quedó y quizás porque lo mío empezó todo como una depresión es que yo ahora mismo perdí la digamos el dolor físico no me ni me asusta y tengo un nivel de tolerancia realmente alto que yo antes de empezar todo esto era una niña normal en cuanto a eso y ahora mismo pues desde el punto de una taza que está muy caliente no que te hagan pollas pero que está muy caliente que normalmente alguien la toca y hace así pues yo la cojo y no hago ningún gesto o sea no me doy cuenta de que esa taza está hirviendo o mucho más allá me cayó una barra de dominadas de esta en la cabeza porque no estaba bien sujeta y tal y nada ni siquiera estaba entrenando pero pasé por ahí la toqué y tal y me cayó la esquina en la cabeza que me abrió una brecha estaba yo sola en casa y tal y bueno salpicó sangre en la pared y un montón de nada cogí una toalla me lo puse dos horas después hablando con mi madre por teléfono yo ya llevaba la segunda toalla en la cabeza porque aquello no terminaba de parar de sangrar y nada contárselo como lo más normal del mundo claro ella se puso histérica vete para urgencias bueno me voy para urgencias paseando llego al final siete grapas y un punto pero yo estaba tan tranquila y un montón de cosas así corrí estuve corriendo hace dos años bastantes carreras de obstáculos e igual a lo mejor me torció un tobillo en media carrera pero yo lo acabé tranquilamente o me abrí aquí una mano y yo pensando que era un rasguño y tres puntos y también y carreras de obstáculos en las que tienes que colgarte y de todo y quizá yo solo achaco a que sentí tanto dolor emocional que el dolor físico me parece como algo secundario algo que te duele pero siempre acaba pasando porque bueno no hemos tocado el punto pero yo nunca pensé en suicidarme por ejemplo porque para mí eso era como qué sentir a mis padres esto les hace un daño terrible yo no me atrevía ni a pensar eso así como si que os comenté que por ejemplo cruzaba la calle y ese pensamiento de qué suerte sería que me atropellase un coche tampoco me atrevía yo a coger y dar el paso y tirarme por la ventana o ponerme a propósito delante del coche por el miedo a hacerles daño a fallarles pero a la vez sí que por ejemplo recuerdo cuando estaba muy mal a lo mejor morderme el labio por distraerte de ese dolor mental con un dolor físico no me hacía digamos cortes pero si por ejemplo en una cadera todavía tengo una marca apenas se nota pero claro tenía el hueso de la cadera tan marcado que yo con las uñas me arañaba y me clavaba ahí y me hacía sangre para distraerte de ese dolor mental digamos y a partir de ahí pues eso es que a lo mejor me pones una pinza en una oreja y y me dices tienes una pinza no te la quitas bueno espera que ahora tengo las manos ocupadas así en la tolerancia a la incomodidad digamos al final yo es otra de las cosas que tenía que apuntar pero en mi caso más en el sentido de que al ser digamos tan disciplinado en aquellos momentos de decir vale ahora toca la gelatina yo es que me acuerdo de ir un día al campo con mi amigo y de merienda llevarme un huevo así tal cual un huevo cocido pelarlo allí en el campo y comérmelo tal cual y esa fue mi merienda y eso era de lo poco que había comido en el día un día de campo entonces lo que pasa que en ese momento estaba generando mucha disciplina pero la estaba enfocando mal pero esa disciplina he pasado a enfocarla en aspectos que son importantes y yo creo que sin por ejemplo eso no habría aprobado las oposiciones que aprobé o no estaría haciendo todo lo que estoy haciendo hoy en día que en general requiere mucha disciplina para hacer las cosas luego otra cosa que me he llevado coincido también que es valorarte a ti por tu propia opinión y no por la opinión de los demás porque muchas veces estamos buscando por ejemplo en el físico que sean los demás los que nos halaguen y no yo tengo otras cosas que son mucho más allá que un físico y no soy ni lo que como ni soy mi físico no eres lo que comes como esa frase esa típica frase que se dice eso no es así eres mucho más de lo que comes y tú decides a qué le das peso y a qué no y si le vas a dar solo peso a lo que comes estás teniendo una vida bastante pobre luego también temas de que cuando te pasa esto empiezas a hacer como mucha auto mucho autoconocimiento mucha introspección y eso me hizo conocerme me hizo darme cuenta de lo que me gusta de lo que no de cómo reacciono ante diferentes emociones y eso me ha llevado a controlarla mucho más y después también a a digamos conocerme a mí mismo lo que quiero en mi vida y gracias a eso he descubierto mi propósito que yo hasta ahora simplemente había seguido como los cauces que te marca la sociedad de lo que hay que estudiar de lo que se espera de ti de tener novia tener hijos y ahora soy consciente de que da igual lo que espere la sociedad de mí sino que soy yo el que tiene que decidir lo que yo mismo espero de mí y lo que yo mismo espero de mi vida porque es mía y solo la voy a vivir una vez y no te he preguntado a ti Conchi porque se me ha pasado pero ¿tú lo borrarías del pasado eso? No de hecho bueno por lo que conté hace un rato pues por ejemplo cuando estuve así hace dos años que estuve bastante metida en eso de correr carreras de obstáculos a lo mejor a alguien le suena si oye el podcast por me solían llamar super ratón y bueno por ejemplo me di cuenta de que me gustaban tanto esas carreras porque yo veía la vida como una carrera de obstáculos a mí no me gustaba correr en la vida salía a correr yo no entrenaba carrera me parecía aburridísimo pero en cambio las carreras de obstáculos me encantaban porque yo pasaba un obstáculo y estaba corriendo en busca del siguiente para enfrentarme a él para superarlo y de hecho me me tatué aquí el corazón con el OCR porque porque me me parecía la definición de la vida con un cardiograma y tal y el OCR porque la vida es una carrera de obstáculos y tienes que ir corriendo hacia el siguiente con la ilusión de enfrentarte a él de retarte de ver si eres capaz y una vez lo pasas tienes esa satisfacción en el momento pero no acaba ahí la carrera sigue corriendo y sigue buscando el siguiente no correr sin rumbo ir buscando el siguiente y creo que esta visión la tengo por el pasado que tengo me parece brutal la metáfora y al final es que se trata de eso de ver los obstáculos o de ver el miedo como curiosidad cambiarlo por curiosidad de saber qué habrá detrás de ese obstáculo porque al final esa es la esencia de la vida si todo fuera plano sería súper aburrido yo la verdad que en mi caso podría decir que sí que dejaría de haber cometido esos errores con la alimentación porque probablemente lo que he aprendido lo podría haber aprendido desafiándome por otros por otros medios porque yo al final siempre he sido una persona que ha querido hacer un poquito más y al final cuando te exiges así no necesitas pasar por eso para hacerlo pero sí que es verdad que la mala relación con la comida aparte de lo que he aprendido gracias a ella me ha dejado también secuelas que no me gustan en el sentido de yo que se sales a comer fuera y como que te tienes que controlar un poco más sigues teniendo algunos comportamientos que los arrastras siempre no sé si a vosotras os pasará sí a mí de hecho tú ya sabes que me cogen comida del plato y me pongo muy nerviosa porque siento que me voy a quedar sin comer y yo pues quiero comer entonces no lo soporto es como me enfado mucho estoy haciéndole entrenar yo le quito mucho y lo paso muy mal de verdad pues yo quizás creo que de no haberme puesto a estudiar nutrición quizás se arrastrara algo pero volvemos a una pregunta de la que hablamos antes de que el hecho de estudiar nutrición te das cuenta de que de la escala de grises que hay y aprendes a ver el contexto esa palabra que está un poco ya prostituida últimamente pero pero básicamente sí aprendes a ver el contexto y entonces creo que de no haber estudiado nutrición quizás se hubiera arrastrado cosas que de ahora me salgo vale por último ¿qué consejo le daría y a cualquier persona que se encuentre en una situación parecida que se haya sentido identificado con el podcast o que en general sienta que necesita pedir ayuda para algún problema que tenga sé que el primer consejo va a ser pedir ayuda y por eso ya lo he mencionado yo empieza tú Marina por ejemplo a ver repite la pregunta ¿qué consejo daría a alguien que se sienta identificado con algo así? es que no sé es que es muy difícil pues es que a ver principalmente eso pedir ayuda es que el tema de dar consejos que no me gusta demasiado porque la gente se lo puede interpretar como quiera pero si tuviera que dar algún consejo para dar el paso quizás sería escribir bueno es que siempre lo digo soy muy pesada pero es que a mí el hecho de escribir me ha ayudado mucho en mi vida bueno o en estos momentos porque es como que lo que decía yo antes que tú cuando cuando escribes te das cuenta del problema que tienes o de los pensamientos tan negativos que tienes y creo que la toma de decisión o de solucionar ese problema es mucho más fácil porque reflexiona sobre ese problema o ese pensamiento que como vosotros decíais antes es como que reflexionar te hace aprender mucho más no que alguien te diga tienes que seguir este camino entonces a mí por ejemplo me ha ayudado mucho a cambiar un poco la los conceptos de vida que yo tenía que tenía antes y de tomarme la vida como de otra manera o actitudes o sentirme mucho más segura de mí misma el que no me importe demasiado lo que opinen de mí actuar con seguridad entonces yo creo que uno de los consejos que daría a una persona que se encuentre en esta situación sería que escribiera cómo se siente en cada momento que pues se enfrenta por ejemplo a una comida o a una situación que le genere inseguridad y otro consejo que le daría es que retomas una relación progresiva con el deporte porque el deporte como bien habéis dicho los dos aunque yo no lo he mencionado antes pero también me he sentido muy identificada para mí el deporte es imprescindible en mi vida porque me ayuda a extrapolarlo a mi día a día y a afrontar miedos que por ejemplo en mi trabajo tengo a día de hoy y digo si aquí en el gimnasio puedo que es mucho más incómodo porque ponerse a las espaldas 80 kilos de sentadilla pues es un poco incómodo no te apetece siempre pues igual lo puedo extrapolar a mi día a día entonces bueno creo que son dos consejos que le daría a esa persona me parecen muy buenos y al final el tema de escribir es que es precisamente prácticamente lo que hace en realidad con un profesional es verdad que el profesional te da herramientas pero hablábamos antes de que lo que se trata es de guiar de hacer que esa persona sea la que se dé la respuesta a sí misma no que se las des tú y precisamente cuando escribes lo que haces es buscar tú la respuesta por eso es tan efectivo porque empieza a escribir tus pensamientos y no es simplemente que se te pasa por la cabeza y se queda ahí sino que después lo ves desde fuera del papel lo pones desde otra perspectiva y vas a poder analizar de verdad esos pensamientos de hecho haciendo esa tarea ya no se te acumulan los pensamientos negativos por así decirlo en la cabeza y tienes más oportunidad para aprender cosas que sí que te vayan a sumar porque si tienes una casa llena de trastos obviamente no vas a poder amobilarla como a ti te gustaría pues un poquito parecido pasa con la cabeza total ¿tú qué opinas Conchi? pues totalmente lo que habéis dicho y las pinceladas que fuimos dando antes también lo de ir llenando el vaso poco a poco lo de conseguir a alguien que más o menos te guíe pero que sin sin que tú sepas que te guíe que te vaya señalando el camino y que claro eso realmente no se lo puedes decir a la persona que tiene el problema la persona que tiene el problema le dirás pues busca a alguien con quien sientas que puedes hablar porque incluso hablando y expresando tus sentimientos a lo mejor empiezas a hablar y tú mismo al darte cuenta de lo que estás diciendo al igual que cuando lo escribes ya te aparece la respuesta entonces sí buscar ayuda pero que es lo que se suele decir pero yo añadiría una coletilla y lo añadiría porque he pasado por muchos psicólogos añade busca un profesional ayuda aunque no sea profesional a lo mejor a lo mejor tu propia madre hablando con ella y sincerándote también te ayuda pero busca una persona con la que seas capaz de sincerarte y que sientas que te escucha eso es clave totalmente y yo añado también al tema de de buscar ayuda que no esperes a asegurarte de que tienes un problema es decir en cuanto veas el mínimo indicio diga voy a cortarlo ya de raíz porque en cuanto empiezas a pensar ya se está generando el problema entonces si tú crees que tienes una mala relación con la comida no digas no yo no tengo esto ponte la no no te pongas ni la etiqueta de que sí ni de la que no voy a darme la oportunidad de no caer en ellos y ahora creo que estoy más a tiempo de lo que voy a estar mañana porque muchas veces queremos por ahorrarte 100 200 euros por ahorrarte lo que sea que es más valioso el dinero o tu salud que la puedes perder durante mucho tiempo como ha pasado en estas ocasiones simplemente pues no pedir ayuda a tiempo porque cuanto más tarde más te va a costar resolverlo y de hecho es lo que más o menos lo que yo en ese vídeo que subí a Instagram lo que ponía con una metáfora de calcetines pongamos que los pensamientos problemáticos en este caso serían en cuanto a la comida son los típicos hilillos que le salen a los calcetines tú tienes varias opciones dejarlos ahí e ignorarlos siguen estando ahí puedes coger y empezar a tirar y a tirar y a tirar y acabar destrozando el calcetín puedes coger y cortarlo si lo cortas a fuerza bruta pues a lo mejor no queda muy bien si lo cortas con una tijera va a quedar bien pero básicamente el mensaje es que todos tenemos hilos y seguramente me saco ahora los calcetines y tengo hilos cómo los maneje y cómo los gestione puede variar mucho y yo creo que ir al psicólogo no tiene que ser un tabú porque no lo es es que a veces ir al psicólogo simplemente tú estás agobiado de trabajo no tal y entonces tú vas al psicólogo tienes delante una persona que te va a escuchar porque a veces no es fácil encontrar una persona que te va a escuchar y quizás ir al psicólogo es simplemente ir a donde sabes que hay una persona que te va a escuchar para que tú al hablar pongas en orden tu mente que sentías que no estaba ordenada y a lo mejor con eso te basta a lo mejor ese psicólogo también te da algún consejo que te puede ayudar pero vamos igual que el coche va al taller a revisar la presión de las ruedas ¿por qué no puedes ir tú al psicólogo a reordenar un poco la cabeza? Total al final es lo mismo exactamente que si tú vas a un entrenador a ponerte fuerte es que no que vayas al psicólogo significa que estés loco igual que no todos los que van a un entrenador significa que sean obesos puedes ir simplemente a mejorarte a ti mismo entonces vamos a quitar ese tabú y vamos a aprovechar las herramientas que nos da la vida porque siguen estando ahí si no si no las aprovechas luego le echarás la culpa a Dios por las desgracias que te han pasado pero ha estado en tu mano en realidad solucionarla a tiempo es que incluso por ejemplo al dentista tú vas si no tienes ningún problema a hacerte una revisión exacto por ejemplo vale pues como hoy estamos dos voy a pasar a hacer las últimas preguntas que hago siempre en el podcast como ninguna de las dos habéis estado aquí las vais a responder primero una y luego otra lo primero queréis decir algo que yo no haya preguntado empieza tú por ejemplo Conchi pues yo la verdad es que ahora mismo no se me viene en la mente ¿y tú Marina? yo creo que lo he dicho todo valórate más a ti mismo eso sí vale pues ahora la típica pregunta que que hago siempre la típica típica que es si solo puedes recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes lo hacen vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida no necesariamente en relación con la comida ni con la salud ni nada sino cualquier aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción recomendarías Conchi? vale pues esta pregunta me la sé porque siempre que escucho el podcast de aquí de Carlos en mi mente autorrespondía a esta pregunta y tenía muy clara que que mi respuesta era una frase también una frase de estas como veis me encantan que viene diciendo que la vida es como andar en bicicleta si no puedes dejar de pedalear porque te caes y lo que para mí significa esta frase es que tienes que moverte hacia donde quieres ir no puedes esperar que todo venga aquí porque la vida no para el planeta está girando el sol se pone sale los minutos pasan tú tienes que moverte y moverte al ritmo al que va la vida porque si intentas adelantarla tampoco va a ser buena la cosa porque empiezas a correr y te vas a perder el paisaje no puedes disfrutarlo si vas corriendo y además más riesgo de caerte me parece me parece buenísima y tú Marina tengo dos leer leer cualquier libro que te llame la atención o que te guste sin pensar que eso es la verdad absoluta y hacer las cosas con miedo es decir que el miedo no te aferre a no hacer las cosas que te gustaría hacer porque si no te vas a quedar con las ganas toda la vida sinceramente las cosas que mejor me han de las que más agradecido estoy de haber hecho en mi vida han sido las que en un principio más miedo me daban así que esta última me ha gustado especialmente vale ahora esta es nueva es un poquito más filosófica si tuvieras que repetirte una frase siempre para cualquier decisión que vaya a tomar en tu vida que te la esté repitiendo todo el rato ¿qué frase sería? si empiezo con chimima una frase pues es una mezcla también entre frases así chulas y sería que la perfección y la felicidad no son unas coordenadas fijas sino son unas compañeras de viaje creo que habla por sí sola me gusta también bastante y eso significa en realidad básicamente que lo que tienes que hacer es disfrutar de lo que estás haciendo no del resultado que esperas exacto y que no busques algo perfecto porque el perfecto es algo que tú llevas contigo lo intentas alcanzar pero que nunca lo vas a alcanzar porque no existe simplemente llévalo contigo e intenta hacer lo que hagas lo mejor que puedas porque no es una compañera de viaje la perfección pero no es un destino nunca vas a llegar exacto y tú Marina es que de hecho lo ha dicho ella en plan bueno tengo bueno hazlo lo mejor que puedas porque siempre va a estar bien hecho dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres y yo es que ahora mismo como que últimamente tengo un mantra que me lo digo todos los días y efectivamente siempre sale bien que es que yo puedo o sea de verdad parece una tontería pero el decirte a ti mismo que puedes hacerlo es que lo haces porque si empiezas con el que no puedo no puedo no puedo no vas a poder muy buenas vale ya por último primero contenido que recomiendes de podcast libros redes sociales de canales de youtube de blog primero con chibinga vale pues como aquí en tu podcast creo que ya se han nombrado un montón de ellos yo voy a decir una cosa que creo que no te han dicho hasta ahora y es que recomendaría leer más fábulas las fábulas de los niños pequeños porque creo que cuando somos niños no estamos preparados para entender esa moraleja y que y vamos creo que coges todas las fábulas que encuentres y tienes los principios para la vida todos por ejemplo la típica historia de la liebre y la tortuga un niño pequeño que puede entender pues oye que a lo mejor se va perdiendo en una carrera que a lo mejor aún puede ganar pero yo cojo esa fábula yo la escucho y yo me quedo con la idea de vale yo voy a luchar por un objetivo el que sea pole que ahora mi objetivo es estudiar y formarme para llegar a ser nutricionista muy bien cuando me ponga a trabajar soy como la liebre que se echa a dormir en el árbol o tendré que seguir formándome y otro cuento cualquiera el de los tres cerditos pues a lo mejor es que lo bueno de las fábulas es que no te dan la moraleja en palabras digamos objetivas sino que cada uno la va a interpretar y la va a aplicar a sus flaquezas por ejemplo eso el de los tres cerditos pues yo en mi caso yo lo que me aplicaría sería que el trabajo bien hecho es decir la casa con ladrillos lleva tiempo no la voy a acabar tan rápido como la casa de madera porque yo sé que yo me pongo con un proyecto y yo sigo y sigo y sigo y no paro pero es que a lo mejor otra persona la moraleja que se aplica de ese cuento es vale pues cuando quiero conseguir algo tendré que esforzarme y hacerlo bien desde el principio y no hacerlo simplemente para salvar el paso porque a lo mejor en un primer momento me vale y acabo la tarea pero que voy a tener que acabar haciéndola bien para lo que quiero es decir yo hago la de paja y a lo mejor en el momento queda muy guay que acabe la casita pero al final voy a tener que acabar construyendo la de ladrillo porque la de paja no me va a servir con lo cual voy a perder más tiempo me voy a llevar algún disgusto por el medio y así con cualquier fábula yo recomendaría leer fábulas hay un libro muy bueno en este sentido que se llama la magia de la metáfora y además te explica un poco cómo utilizarla para enseñar y para transmitir a los demás y una de las cosas de las que habla precisamente es que si tú me cuentas a mí cualquier historia fuera de contexto es decir me la cuentas ahora mismo porque sí la forma en la que yo la interprete va a depender de de digamos mis propias creencias y mis propias experiencias y esa interpretación te va a ayudar a conocerme y por otra parte si me la cuentas dentro de un contexto dentro de una conversación pues te va a servir a ti para expresar lo que quería expresar por ejemplo la de antes de los caballos del cochero y todo esto a lo mejor esa me la cuentas fuera de contexto y interpreto una cosa totalmente diferente y eso es lo bueno que al final cada persona la va a llevar a su campo por así decirlo sí y tú Marina qué contenido recomiendas pues dos libros explicando el dolor porque ese libro me impactó muchísimo me parece extrapolable a cualquier cosa habla de dolor pero se puede extrapolar a todo en la vida y el monje que vendió su Ferrari porque parece un libro súper típico pero me pareció muy bonito para adquirir nuevos hábitos y que sean saludables y creo que no sé más porque respecto podcast y tal creo que tus oyentes estaban súper aburridos de repetir siempre los mismos es que tampoco hay mucho ¿Nomináis a alguien para que venga al podcast? Primero tú Conchi pues así un poco ligado a por ejemplo salud mental y fitness creo que no has entrevistado a Marcos de Cultura de Gym bueno sí y yo lo he entrevistado a Domingo Cachis pues también a Miguel López de Nutre Conciencia que sacó hace poco un estudio sobre los hábitos en cuarentena como cambiaron que creo que también estaría muy guay Ujue Fresan sobre alimentación sostenible ¿Me puedes repetir ese último? Ujue Fresan Ujue Con J creo Vale Yo conocí su cuenta hace poco sobre sobre hábitos o sea sobre una alimentación sostenible y creo que que está cobrando importancia bastante esa idea Vale pues lo tendré en cuenta porque además es un tema que todavía no hemos tratado aquí ¿Y tú Marina quieres nominar a alguien? Puede ser en realidad da igual lo de Marcos es decir si ya ha estado y se le invita otra vez Marcos de hecho me dijo que ha le encantado de volver Si se me ocurre a alguien es que no me doy ahora cuenta de nadie Bueno me gustaría que entrevistases otra vez a Claudia a Claudia Nicolasa pero que hablases de otro tema Vale lo tendré en cuenta como estás cerca mía te preguntaré a ti el tema que quieres vale y por último ya hablame un poco sobre vosotras sobre dónde se os puede encontrar si queréis que os encuentren si qué estáis haciendo cuáles son vuestros proyectos lo que queráis aquí la promoción Bueno yo estoy terminando la carrera de nutrición de hecho me quedan ahora los exámenes de este primer cuatrimestre el TFG y haré las prácticas y luego pues ir al mercado laboral encontrarme me puede encontrar en Instagram mi Instagram es mirietasmía y bueno este fin de semana la verdad es que soy una mente muy inquieta que no para y este fin de semana me dio por abrirme un canal de YouTube y de un momento solo subí un vídeo de presentación y otro en concreto sobre el reflujo pero la verdad es que mi idea es explicar términos mezclando lo que es conocimiento porque por ejemplo este que he hecho sobre el reflujo creo que es bastante completo pero por si no se han notado me gusta bastante poner metáforas y ejemplos y bueno si quieren saber qué tiene que ver las clases de inglés con un proceso de duelo por una muerte con el reflujo gastroesofágico pues que vean el vídeo también es mi dieta es mía el canal ya tenemos algo en común vale y tú Marina pues a mí me pueden encontrar en arroba bueno moonlight es que no sé cómo se escribe espérate bueno lo pondré abajo no te preocupes y nada pues yo trabajo como enfermera me estoy sacando el canal de conducir y me encanta mucho leer estoy todo el día leyendo o informándome sobre cosas y mi mi objetivo a corto plazo es prepararme la selectividad para estudiar fisioterapia porque en realidad es mi verdadera pasión así que bueno eso son mis mis tareas actualmente vale pues por mi parte ya acabamos si no tenéis nada que decir tenéis algo que decir creo que hablamos bastante creo que hemos hablado mucho bueno yo creo que ha quedado bastante chulo y que puede ayudar a bastante gente así que nada me despido nos despedimos y muchísimas gracias por estar aquí a las dos y la verdad que me ha gustado mucho y lo que digo repito creo que este podcast puede ayudar y abrirle los ojos a mucha gente y puede ayudarle así que gracias otra vez de verdad bueno pues nada un saludo y a seguir creciendo